Música ¿Qué tal amigos? Muy buenas noches, bienvenidos a esta transmisión especial a través de Canal 44 desde el gimnasio Manuel Bernardo Aguirre, el inicio de la semana 5 de la liga de básquetbol estatal en esta denominación La Burbuja, el día de hoy inicia precisamente esta semana 5 la última en donde el equipo de los indios estará enfrentando a los toros Fernando, ¿qué tal? Buenas noches, ¿cómo estás? ¿Qué onda Felipe? Pues bueno, aquí ya listos para ver una vez más al equipo de toros toros de Torreón, que bueno, un equipo que nos ha traído muy buenas acciones, muy buenos partidos un básquetbol diferente, juvenil aguerrido y bueno, por el otro lado, el equipo de la frontera haciendo las cosas bien ya con un triunfo en sus saberes y bueno, va a ser un encuentro muy parejo porque los dos equipos van a ser muy rápidos sobre la duela Exactamente, el equipo de toros buscando la victoria para afianzar ese segundo lugar que tres equipos están peleando, por su parte el equipo de los indios con la motivación de haber conseguido su primera victoria en este torneo Ahí tenemos la tabla general, cómo se encuentra hasta el momento el equipo de los dorados con siete ganados, un perdido que perdió el invicto el pasado domingo ante el equipo de los soles, centauros con cinco tres, soles con cinco tres lo mismo que toros con cinco tres, ya indios con un ganado y siete perdidos el equipo de Casarán de los potros con un ganado y siete perdidos Vamos a ir a la pausa y regresamos para iniciar con todas las acciones de este partido Música 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 ¡Gracias! 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 Nos informaron el día de hoy en la tarde, nos salió un comunicado por parte del equipo de Dorados, en el cual mencionaba, entre otras cosas, ya ahí la parte final, decía que Ramón Galloway, uno de los extranjeros del equipo de Dorados, estaba fuera del plantel de manera inmediata y de manera definitiva por cuestiones de indisciplina. Básicamente fue el tema de indisciplina, lo vimos en algunos partidos, que bueno, al salir de la cancha no le gustaba la situación, veíamos que no arrancaba de inicio, varias situaciones que nos hacían pensar en algún tema así de conflicto y bueno, pues ahí ya el resultado del día de hoy es la noticia bomba que el equipo de Dorados se enfrentará el próximo clásico capitalino con el equipo de Centauros, sin uno de los extranjeros. Y por otro lado, el equipo de Centauros, el día de ayer se especulaba, había el rumor de que iba a ingresar con ellos JJ Ávila, al último parece que la negociación se vino abajo y activaron a Ray Barreno. Bueno, Ray Barreno es el alta, la segunda alta por parte del equipo de Centauros de Chihuahua y bueno, Ray Barreno con mucha experiencia en la liga estatal, liga nacional, sin embargo viene de una lesión muy complicada, se le reventó el talón de Aquiles, más o menos por el mes de noviembre por allá. No, no es cierto, antes, un poco antes porque ya tiene que ser un año, más bien fue en la pretemporada de cara a la liga nacional del año pasado. Y el tema es que se le reventó el ligamento en un campamento de Gustavo Ayón, el tema es que hay que ver qué tan recuperado está de la lesión, en ritmo, viene de estar entrenando fuerte, está entrenando aquí en uno de los gimnasios de la ciudad, que es parte de los entrenadores ahí de Irama del Tilín Mendoza, quien es parte del cuerpo técnico del equipo de Centauros, sin embargo, pues ya va un año sin actividad para Ray Barreno, entonces, pues bueno. Va a ser interesante, sin duda alguna, verlo a la baja, ¿quién es, Fer? Benjamin Pocket, causa baja, se hablaba de otros jugadores que probablemente iban a salir, sin embargo, pues bueno, ahí se habló con ellos y pues ahora sí que vino el jalón de orejas, ¿no? Ahí fuerte para algunos jugadores y bueno, pues a ver cómo salen. Me imagino también para este jugador Álvarez, ¿no? Sin duda alguna. Bastante, bastante. Tuve la oportunidad de platicar con el dueño y parte ahí de la directiva del equipo de Centauros y la verdad estaban muy molestos con el jugador. Bueno, ya está todo listo, Fer, aquí está iniciando el partido correspondiente al día de hoy, la última semana de la burbuja, la semana 5 inicia con este partido el equipo de los indios enfrentando a los Toros de la Laguna, donde el equipo de Toros, bueno, un equipo que ha causado buena impresión en lo personal y pues a varios, precisamente aquí están encestando sus primeros tres puntos, Fer, adelante. Así es, vemos allá al Heroy Davis que bueno, inicia abriendo la canasta, abriendo el aro ahí con tres puntos. Y bueno, platicábamos en la semana con Sebastián Zuccarrat, el entrenador del equipo de Toros. Y bueno, nos decía, ¿sabes qué? A Leroy Davis. Aquí vemos una defensa buena por parte del equipo de Toros. Viene Josué Andréa, sí, Josué falla ahí en su pase. Viene Muñoz por parte de la tribu. Abren para Ricardo Calatayud, se levanta de tres puntos. Falla el rebote de Eduardo Girón. Ahí parecía que caminaba con el balón, pero bueno, el árbitro deja seguir la jugada. Y nos comentaba Sebastián Zuccarrat que pues bueno, el Heroy Davis es de sus mayores confianzas. Aquí se levanta nuevamente, falla. Para él es un jugadorazo a pesar de la edad y bueno, ahorita le está aportando toda la experiencia, Felipe. Definitivamente, es un jugador que se ha acoplado a la situación que vive el equipo de Toros con muchos jóvenes. Platicábamos con jóvenes que han hecho lo propio, ¿no? Un caso de estos jugadores, de sus hermanos Andréa, sí, del mismo Eduardo Girón, Álex Reina, Olalde, De Aro. Creo que es un equipo que sería uno de los precisamente candidatos a llegar a esta final de este campeonato. Aquí está cambiando el balón, buscan, la están tratando de penetrar, ya lo consiguió, se eleva. Está fallando, la recuperación la tiene el equipo de los índices por conducto de Ricardo Calatayud, que ya está dentro de la pintura, se eleva y está fallando su disparo. Ahí es la recuperación, McRaein, están cometiendo foul. El foul a la distancia es de Álex Reina. No, de Cortés. De Cortés. Ahí está precisamente Cortés, Cristian Cortés con su primer, el nueve. Nueve está, sí, se equivocó porque es el número ocho. El nueve no está en la duela, ¿verdad? Ajá, el Luis Andréa, sí. Ya le están diciendo, ya hiciste tu primer foul y no has entrado. Está ahí, bueno, pues ya esta vez para Cortés, está en la línea de los tiros libres, este jugador que llegó de refuerzo y creo que también ha encajado a lo que busca a Helman Torre con el equipo de los índices. Y fíjate que el último partido me gustó mucho, McRae, cómo hizo las cosas, se soltó. Sabemos que es la primera vez que juega afuera de Estados Unidos este jugador. Se soltó y vamos a ver cosas interesantes de este jugador. Sí, definitivamente, Fernando, ahí vamos a esperar que esté acoplado, que se vuelva este equipo para el próximo año. Ya ahorita fuera de posibilidades el equipo de los índices. Aquí está jugando para el héroe de ahí, dentro de la pintura, se da la media vuelta. Haba pase para Ale Reina, está foul y cuenta dos puntos para los primeros dos puntos para Alejandro Reina. Ahí estamos viendo la repetición, el pase. Aquí está el momento de la falta precisamente de Brian Muñoz que comete su primer personal. Y va a ir a la línea de los tiros libres este jugador, Alejandro Reina. Ya le hacen entrega del balón para que realice su primero y único disparo. Y está encestando para poner el marcador 6 por 2, 9.52 por jugarse. Sale jugando el equipo de los índios. Aquí estamos viendo Ricardo Calatayú entregando para Esteba. Esteba entrega para Muñoz. Muñoz se da la media vuelta dentro de la pintura. Ahora están cometiendo foul. El foul lo está cometiendo ahora sí, Ale Reina. Ahí estamos viendo la marcación debajo de la pintura fuerte. Al momento de elevarse pues comete la falta. Así que el primer personal para Alejandro Reina. Saludamos a todos los aficionados al básquetbol, al deporte ráfaga. Yo decía el rey de los deportes, ¿verdad? Al deporte ráfaga, a toda la familia básquetbolera que poco a poco está resurgiendo nuevamente. Pero vemos a mucha gente que le gusta el básquetbol en Chihuahua, en Juárez, en Cuauhtémoc, en todo el estado de Chihuahua. Así es, ahí totalmente básquetbolero el estado y también béisbolero. Sí, también, por eso me traicionó subconsciente. Saludos a todos, delicias, a Cuauhtémoc, a Ciudad Juárez, al Paso, Texas. Provisando para saludar a nuestro compañero, el buen Bala, que el día de hoy no tuvo la oportunidad de hacer el viaje por cuestiones de trabajo. Pero mañana ya estará aquí listo para saludarlo y para platicar con él durante la transmisión. Ya le va de tres, Macriven, y está encestando para poner ahora seis por seis a nuestra compañera, Laia González, que también el día de hoy no pudo acompañarnos. Así es, bueno, se le echaron de pinta y bueno, los que nos estamos desquitando. ¿Cómo no nacimos un poquito más ricos y no tan guapos, verdad? Así que bueno, aquí vemos a Ricardo Calatayot ahí tratando de hacer la pasada con Juan Esteban. Hace la finta, Esteban abre, ¿para quién? Para Contreras, se levanta de tres puntos. Sí, señor, lluvia de triples aquí en el Manuel Bernardo y bueno, ahí vemos el marcador, nueve por seis. Así que bueno, un bonito encuentro hasta el momento que nos están regalando. Ahí nuevamente Cortés se levanta de tres puntos, falla. El equipo de Toros se está tirando en la canasta que normalmente se le cierra a todos los equipos. Ahí veíamos ahí accidentada la jugada de Muñoz. Abre para Calatayot, se levantaba Reina y nuevamente Reina en problemas de faules en menos de cuatro minutos de juego. En todos los partidos Alejandro Reina ha estado en esta situación. Y bueno, es algo que tendría que estar ajustando de manera inmediata Alejandro Reina porque el equipo lo necesita estando adentro. Y muchas veces son faules que no deberían de existir por parte de él, faules afuera. Ahorita sí los dos faules son abajo, pero el anterior... Es muy temprano, Fer. Pero el anterior se levantó con una finta que le hace a los Muñoz que la verdad descuido, ¿no? Es muy temprano, digo, para precisamente meterse en esta situación. Estamos todavía a ocho minutos del primer periodo y creo que Reina por ahí tiene que ir controlando esta situación porque los minutos finales, sin duda alguna, los minutos finales hacen mucha falta para el equipo de los toros y que, bueno, vamos a ver cómo maneja esta situación, sobre todo su entrenador, ¿no? A lo mejor darle un poquito más de descanso, pero por lo pronto aquí se encuentra dentro de la duela. Aquí está elevándose Cortés, está encestando para poner el marcador ocho, ocho por once. Ahora hable al equipo de los indios, un equipo de indios que, pues, está jugando prácticamente sin la presión, Fer. Ya sabe que no tiene nada que tener dentro de este torneo, pero que sin duda alguna, pues, tiene que demostrar, tiene que irse con ese sabor, buen sabor de boca de haber participado en este torneo, Fer. Sí, sin duda, sin duda. Y la realidad es que, bueno, el equipo de indios para poder estar en la fiesta grande de los últimos cuatro, pues, tendría que ser una catástrofe para los demás equipos. Y, bueno, recordarles rápidamente que se cambien a Telcel con el mismo número, no tienen que cambiar de número, con tu mismo número en 24 horas, marcando al 800 Telcel ocho o en portavoz punto MX. Ah, bueno, a ver, si no se lo prendieron con Naglaya, pues, aquí se lo va a estar perdiendo la clase. Aquí está Esteban penetrando y encestando dos puntos para poner el marcador 13. Hoy es un rompimiento rápido. Allá está Eduardo Girón poniendo ahora el marcador 10 por 13, 7-16 por jugarse. Este primer periodo, un partido que inició con buen ritmo, Fer. Sin duda alguna, dos equipos con jugadores muy jóvenes y que, sin duda alguna, durante todo el partido será la mística. Está entrando Calatayud y encestando dos puntos más. Así es, ahí vemos que hizo un muy buen corte. Dejó atrás a Cristian Cortés y Josué Andrés, que nada ha respondido ahora con la confianza que le da el entrenador. Y, bueno, no alcanza a llegar ahí. Así que la falta y la canasta para Ricardo Calatayud. Dos equipos similares en funcionamiento. Obviamente el equipo de Indios no se le han dado las cosas como al equipo de Torreón. Pero dos equipos muy similares, rápidos, ágiles. Todas las posiciones lo vemos ahorita en cancha, cubiertas de manera uniforme. Así que, bueno, vamos a ver cómo se comporta el encuentro. Aquí Eduardo Girón se levanta de tres puntos, falla. El rebote allá en todo lo alto para Gabriel McRae. Ahí abre para Contreras, se complicaba el panorama. Viene Ricardo, Ricardo ahí, la pantalla de Brian Muñoz. Parecía que se levantaba de tres puntos. No, entrega para Gabriel. Gabriel McRae abre para Ricardo Calatayud, hace la finta. Se va Alejandro Reina con esa finta. Bueno, el rebote nuevamente para Calatayud. Abren para Contreras, Juan Contreras de tres puntos. ¡Oh, sí, señor! Sebastián Zucarrat no le gusta nada lo que está viendo en la cancha. Pide tiempo fuera. Y, bueno, el equipo de Toros de la Laguna cayendo de manera sorprendente. Siendo sorprendidos por el embate de la tribu. Un equipo que, bueno, no puedes dar por muerto, ¿eh? Porque vaya con ese récord. Siempre ha estado en la pelea. Exactamente, ahorita que comentaba la situación del equipo de los indios, Fer. A lo mejor el récord te dice otra situación, ¿verdad? El de ganados y perdidos. Sabemos que al final es lo que se maneja dentro de las estadísticas de la tabla general. Pero el equipo de indios ha tenido partidos interesantes. Le han luchado al tú por tú a equipos como los Dorados, que son los líderes de la competencia. Que han estado a minutos, a segundos de conseguir la victoria. Y que al final no se les ha dado al equipo de Gelman Torres. Por su parte, un equipo de Toros que ha hecho partidos interesantes. Recordamos el del pasado sábado. Donde al final, en los minutos finales, sacó la victoria sobre los centauros de Chihuahua. Y de esta forma, bueno, pues el equipo se mantiene en la pelea. Ahí están dando las indicaciones. 6.25 por jugarse de este primer periodo. Así que 9 de ventaja para el equipo de Gelman Torres. Un partido muy joven. Un partido que todavía le queda muchísimo camino por recorrer. Y que vamos a ver cómo se desarrolla dentro de la duela. Así que el día de hoy, iniciando la última semana del rol regular. Para el próximo jueves, si mal no estoy, si no cambian las situaciones de calendarización que se ha dado por parte de la liga. El próximo jueves estaríamos viviendo el primer partido de mañana en 8 días. El primer partido de lo que es precisamente los play-offs. Las semifinales, 4 equipos avanzando a los play-offs. Así es, ya veríamos ahora. Así que empezar esas semifinales que todo el mundo estamos esperando. Y bueno, que pintan para hacer agarrones. Que para ningún lado se ve definido un encuentro antes de que empiecen. Hemos visto al equipo de Dorados, quien pintaba como el amplio favorito. Pues que se le han complicado las cosas ahora con la salida de Ramón Galloway. Y bueno, también viene a complicarle el asunto. Así que bueno, ya aquí el equipo de Toros que también está por meterse a la fiesta grande ahí de las semifinales. Y bueno, ahí parece que Josué Andreazzi se lastima la rodilla ahí en esa jugada. Lo vemos que no puede ni siquiera apoyar la rodilla. No paran los árbitros el encuentro, ahí ya lo paran. Y bueno, ahí parece que ya Josué Andreazzi va a la orilla. Ahí vemos a Josué Andreazzi con gran dolor ahí en su pierna. Lo vimos cuando cayó. A ver si tuviéramos la repetición del tiro. A ver qué fue lo que pasó con esa rodilla. Dice que se le movió para un lado. Es el gesto que hace. Híjole, una baja durísima para el equipo de Toros de cara al encuentro de Ojinaga. Porque recordemos que también Omar Dearo está fuera por lesión. Así es. Fíjate que me llamó la atención desde el tiro. Se empezó a doler y las asistencias tardaron mucho en reaccionar. Por parte del equipo de los Toros, el propio entrenador, Sebastián Voltea y lo veía. Pero no sé si no comprendió que le decía que le dolió y que era momento para sacarlo. Pues sí, estuvo raro porque también los árbitros como que no le hicieron caso. El partido y bueno, sí parece que ahí se pone de pie. Pero bueno, aquí falla el equipo de la tribu. Viene Eduardo Girón rápidamente al otro lado. Ahí le bota el balón en el pie. Se levanta Josué Andréasi, sin embargo, adolorido ahí. Bastante adolorido. Pareciera ahí vemos cómo le bota el balón a Eduardo Girón. Siento yo que puede haber sido que se le movió la rodilla. Eso es peligrosísimo para los ligamentos. Ahí va doliéndose. Precisamente lo vemos al jugador número 4. Vamos a ver si puede recuperarse en el transcurso de lo que es el partido. 5-23 por jugarse de este primer periodo. Ahí está Alan Bosques, también Helman Torres, dando las indicaciones para el equipo de los indios. Por otro lado, Sebastián Zucarrat, el entrenador del equipo de los Toros, pues también dando las indicaciones. Allá está, ya vemos el rostro. Tanto de desesperación, de dolor por parte de este que es Josué Andréasi. Y sobre la atención que estará recibiendo, tratando a lo mejor de que recupere para este partido. Y si no, pues no arriesgarlo, Fer, para tenerlo para lo que viene. Así es, y por la cara, casi te pudiera decir que sintió que fue una lesión dura. Y por la seña que hizo de la rodilla que se le movió, es muy probable una situación de ligamentos, desgarre, algo ahí. Porque, pues bueno, se ve dolido, en serio, este Josué Andréasi. Por lo pronto ya regresan los equipos, 21 a 12. Arriba la tribu sobre el equipo de Toros de Torreón. Y bueno, el equipo de Toros necesita esta victoria para amarrar ese segundo o tercer puesto. Realmente quedar en una cuarta posición es complicarse el panorama. Así que bueno, aquí vemos la presión en toda la cancha, como mediante una zona 2-1-2. Ahí veíamos la presión, la alcanza a romper bien en la tribu. Se levanta, Juan Contreras de 3, falla. El rebote en todo lo alto para Raúl Olalde. Ya se encuentra en cancha sustitución también. Luis Andréasi ya entró a la cancha. Ahí le roban el balón, le cayeron los ladrones. Ricardo Calatayud con su primer robo de la noche. N para McRae. Ahí los dos puntos encima de la defensa de Cortés. Así que bueno, la tribu confiados, haciendo las cosas en plan grande. Y bueno, no tiene nada que perder en este partido. Así que bueno, haciendo las cosas de buena manera. Ahí el pick and roll viene Aguilera tratando de hacer la jugada. Parecía que caminaba, no lo conceden los árbitros. Ahí el pasecito para Raúl Olalde. Y sí, parecía que era violación también de 3 segundos. Pero bueno, no lo concedieron los árbitros. Y por lo pronto aquí la tribu viene nuevamente con Ricardo Calatayud. Gabriel McRae pide que abra la cancha. Tiene ventaja ahí de velocidad. Se abre de 3 puntos. Entra y sale ese balón. Y nuevamente Ricardo Calatayud. Con el rebote ofensivo, segundo rebote ofensivo. Y ahora sí marcan la violación los árbitros. Exactamente, Fede, 23. Ahí estamos viendo la repetición. Sí, sí, sí. Ahí está. Bueno, quería brincarlos a los dos juntos. 23-14. 4-10 por jugar. Si hay movimiento. También allá sale Eduardo Quirón. El equipo de los toros que se ha visto sorprendido por el equipo de los indios. Tendrá que apretar si el equipo de toros quiere hacer algo en este partido. Aquí está Cortés. Cristian Cortés moviendo el balón. Ahí trató de penetrar. Está bien el bloqueo por parte de Esteban. Ahí le rechazó el balón. Así que saque debajo de la canasta. Vamos a ver la repetición. Se quería ir. Pero pues ahí estaba la mano precisamente de Esteban que manda el balón hacia afuera. Vamos a hacer movimiento. Omar de Aro ya regresó a la cancha. Omar de Aro ya está listo. Sí, ya lo vemos precisamente a la distancia. Qué bueno. Nos da gusto que ya esté recuperado este jugador que se dio algunas piezas claves para el equipo de los toros. Es precisamente Omar quien se levantaba y está fallando la recuperación. Es ahora para el equipo de los indios. Gabriel McRae trata de penetrar. Se eleva. Está encestando dos puntos más. 25-14. Y lo comentaba Fer, este jugador que en el último partido fue uno de los jugadores importantes, de los mejores anotadores del partido por parte del equipo de los indios. Y que ahora pues ahí poco a poco se está demostrándolo. Así es, sí, totalmente de acuerdo que Gabriel McRae agarró confianza en esos partidos. Y bueno, vamos a ver ahorita los ajustes que empieza a hacer Gelman Torres. Ahí vemos la falta por parte de Raúl Olalde. Sí, así es Raúl Olalde ahí peleando la posición con Contreras, con Esteba. Ahí lo vemos a Raúl Olalde que ha hecho bien las cosas ante gente de mayor estatura, mayor peso. Y bueno, aquí Esteba lo que tiene es que es mucho colmillo. Así que bueno, ahí le saca la falta en la pantalla y alcanzó a jalar a Contreras y es lo que marcaron los árbitros. Y este jugador Esteba que también es de los refuerzos que llevó el equipo de los indios. Un trabajo muy discreto, pero sin duda alguna haciendo bien las cosas para el equipo de Gelman Torres, que lo hemos visto que poco a poco se ha posicionado en la titularidad del cuadro del equipo de los indios. Si hubiera estado desde el inicio, siento yo que mínimo unas dos victorias hubieran estado, dos victorias más del lado de indios. Sí, te acuerdas del señor Vigilancia, decías que era un extranjero que vino, pero que al final no gustó y tuvo que ser baja para el equipo de los indios. Así es, y bueno, aquí el equipo de Torreón viene buscando hacer la jugada con Omar Dearo. Omar Dearo que regresa de una semana a descanso por la lesión en el tobillo. Y bueno, aquí viene Luis Andrés y que también ha tenido bastante actividad. Pierde el balón. Ahí viene Ricardo Calatayud, ahí avienta el balón nada más. Esteba bien posicionado, colocando la basurita en su lugar. Ahí Ricardo Calatayud pedía la falta, pero desde acá no se alcanzó a apreciar que hubiera una falta. Más bien le taparon bien el balón, pero Esteba estaba atento y puso la basurita en su lugar. Aquí viene Omar Dearo ahí penetrando a una pedrada que manda ahí a la canasta. Y bueno, ahí violación, se topó con su propio compañero y bueno, le marcan violación. La tercia arbitral es Daniel Danisoto, Hugo Camacho y Alguén Celes. Así que bueno, una tercia también muy buena para este encuentro. Vamos a ver si no hablamos bien de ellos. Oye, fíjate que a mí este jugador que va a la bautizar como el güero, ¿no Luis Andrés? Sí, un jugador con mucha dinámica y liderazgo dentro de la duela. Con muchas ganas siempre entra moviendo y animando a sus jugadores. Y esto sin duda alguna pues ayuda, ayuda dentro de la duela a modificar o a ponerle más ganas de lo que ya está desarrollándose el partido. Es 28-16, 2-15 por jugar. Se está ganando el equipo de los indios. Un partido el día de hoy que inicia la semana 5. La verdad, Fedor, un partido pues con poco, creo que es de las pocas entradas que hemos tenido o la más pobre que hemos tenido en toda la temporada, ¿no? Sí, y fíjate que a pesar de que son dos equipos que han estado haciendo bien las cosas, digo, en la tabla de posiciones, pues el equipo de Juárez luce como en la parte sotanera, pero han dado un bonito espectáculo ahí. Vemos como por la parte de atrás le saca a Ricardo Calatayuta ahí el balón. Y bueno, aquí tres segundos para que se acabe el reloj de disparo. Falla Omar de Aro, recupera el equipo de la tribu. Viene, se sube la motocicleta y el pase incorrecto por parte de Gabriel McRae, que bueno, se sube ahora la motocicleta a Omar de Aro. Abren para Olalde, este para Luis. Ahí Luis, ya por el jumpercito, la flotadora falla. ¿El rebote para quién? Nuevamente para el equipo de Toros, que ahí, bueno, no pueden hacer bien las cosas. Ahí el balón sigue perteneciendo para el equipo de Toros. Así que bueno, ya entra a la cancha también este Díaz con el número uno. Está ahí aportando también experiencia para el equipo de La Laguna. Ahora hay una sustitución. Entra Seahors en sustitución de Gabriel McRae. Así que bueno, ya vemos aquí a Raúl Olalde que va para Omar de Aro. Omar regresa para Olalde. Se levanta de tres puntos. Y otra vez ahí metiéndose abajo. Abajo en el tiro. Y bueno, esa jugada que los árbitros no han podido estar detectando. Aquí vemos a Thomas ahí peleando el balón. Inteligentemente avienta, azota el balón ahí a Díaz que no alcanza a quitar las piernas. A rebotar precisamente. 1'22 por jugarse. 16'28 ganando el equipo de los indios en este primer periodo. Está Thomas ya también dentro de la duela entregando para Seager. Seager buscaba ahí el movimiento que le hacía este jugador del equipo de indios, Raúl Chacón. Sin embargo, ahí están cestando de tres puntos. Está Calatayú poniendo ahora 31'16. 15' de ventaja. 1'6 por jugarse, Cífer. Ahí lo amonestaron que no estuviera agarrando el balón. Raúl Chacón aventó el balón. Dice el árbitro que lo dejo. Será una falta técnica la siguiente. Aquí está a 58 segundos para finalizar este primer periodo. Aquí está entrando Andriás. Andriás, si no logras estar batallando, sufriendo mucho con esa canasta que lo hemos denominado la zona norte. Aquí está Calatayú, se eleva, falla. Ahora la recuperación es por parte del equipo de los toros. Rompimiento rápido. Andriás, si llega y está encestando para poner 18'31. 36 segundos para finalizar este primer periodo. Está moviendo el equipo de los indios. 18 segundos en el reloj de disparo. Ricardo Calatayú armando la jugada, entregando para Chacón. Chacón entrega para Esteba. Esteba da para Thomas. Thomas dentro de, tratando de entrar más bien a la pintura. Se da media vuelta. Se eleva y está encestando dos puntos más. 33'18. 10 segundos para finalizar este primer periodo. Y el periodo va a favorecer al equipo de los indios en el primero. 10'33 a 18'. Aquí están entregando para la reina. Viene el pase para que de esta forma finalice el primer periodo, Fer. Así es, bueno, pues totalmente sorprendido el equipo de La Laguna. Y bueno, ahí vemos a los toros que salen cabizbajos. Por otra parte el equipo de la tribu ahí animosos saliendo. Nunca hemos visto indicios de indisciplina en la banca. Siempre lo hemos comentado. Así que, bueno, vamos a la pausa y regresamos aquí al segundo cuarto. ¡Gracias! 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 Bueno, vámonos, ahí inicia el segundo periodo. La de movimiento la tiene el equipo de los indios por conducto de Seegers. Seegers con la marcación de Olalde. Una marcación, no, es de Cortés, perdón. Una marcación pegajosa y ahora sí cambian aquí. Seegers tratando de penetrar. 9 segundos, reloj disparo. Él hizo la jugada, él hizo todo. Y encestó para poner 35-20 la pizarra. 11-36 por jugarse de este segundo periodo. Juviento de Luis Andriazi. Andriazi quien está armando, está haciendo la de armador en este segundo periodo. Entregando para el héroe Davis. Ahí Pococo le saca el balón a Esteba. Trata de darse la media vuelta. Y vamos a ver. Hay un foul. Foul para parte de Juan Esteba. El equipo de los indios. Ahí estamos viendo la repetición. La rodilla. Exactamente, es lo que señalaba el árbitro. El foul hacia abajo. Cuando está 14 segundos. El reloj disparo que se pone. Ahí está a mover ahora el equipo de los toros. Ya entregan para Leroy Davis. Y hoy para Andriazi. Andriazi ahí buscando, entregando para Cortés. Cortés se animaba de 3. No, le da Leroy Davis. Leroy Davis entra nuevamente para este que es Cortés. Cortés por poco pierde el balón. Un segundo. El reloj disparo. Se levanta sobre el reloj. Está fallando la recuperación. Es ahora por parte del equipo de los indios. Que sale con movimiento rápido. Y ahora hay un ofensivo por parte de Raúl Chacón. No ha aprovechado esa ofensiva. Así es. Ahí vemos la falta ofensiva por parte de Chacón. Ahí vemos la falta. Bajó el hombro. Y una buena defensa por parte de Cortés. Aquí viene Luis Andriazi. Ahora por parte del equipo de toros de Torreón. La pantalla del Leroy Davis. O bueno, el intento de pantalla. Ahora vienen para él ahí en el hoyo. Ahí tratando de tomar ventaja. Abre para Cristian Cortés. Falla. Y bueno, cerrado totalmente para el equipo de La Laguna. Ahí abre para Ramos. Este para Esteba. Ahí viene Seahors tratando de armar la jugada. Ahora sí Tomas. Ahí contra Leroy Davis. Ahí peleando bastante. Abre para Ramos de tres puntos. Falla. Ahí la posición es para el equipo de Indios. Parecía que había sido el Leroy Davis. Ahí vemos la reiteración. Vamos ahí. ¿Quién es el último en tocar? Sí, era Leroy. Estuvo muy rápida la jugada. Hasta Tomas se quedó ahí como que era. Sabía que era de él. Pero bueno. Ahí vemos a Luis Andriazi. Este el güero bautizado así por el buen bala. Que ahora se le echó de pinta. Aquí viene Díaz. Mañana está aquí para que no lo extrañes. ¡Hijos! Así es. Y bueno. Aquí vemos a Luis Andriazi que roba el balón. Nuevamente para el equipo de Toros. Ahí el pasecito. ¡Fauli cuenta! Por parte de Cristian Cortés. La falta ahí de Carrillo. Así que vemos ahí el pase picadito. Como lo marcan los cánones. Ahí viene la falta. Y los dos puntos. Ahí valiente Cristian Cortés, el argentino. Así que bueno. Va a ir a la línea de los tres de los tiros libres, perdón. Para completar la jugada de tres puntos a la antigüita. Viene el cambio. Sale Díaz. Entra a la duela reina. Ahí vemos a Gelman Torres. Ahí pues ahora sí calmado. Más calmado. Se encuentra arriba en el marcador. Tratando de idear la estrategia que le dé la permanencia con este marcador. Ahí vemos a Cristian Cortés. Que encesta correctamente desde la línea de castigos. Viene para Tomás. Acá en la frontera. Los de la tribu. Viene. Abren para Carrillo. Hace la finta. Abre para Seahors. Seahors va penetrando. Ahí se levanta. Clava los frenos. Y bueno. El doble lo hace ver fácil. Pero esa jugada requiere de fuerza en las piernas. Clavar los frenos. Y levantarse de esa manera. El equipo de Torreón viene rápidamente tratando de armar la jugada. Están parados todos los jugadores. No hay pantallas. No hay movimientos. Y bueno. Ahora Luis Andrés abre para Raúl. Este para Cortés. Hace la finta. El doble largo. Sí señor. Ahí con el doble largo. Abriendo el aro para el equipo de Torreón. Ya que tenían rato. Que no encestaban desde la media distancia. Así es. Feder ahí está ya 25-37. 12 de ventaja para el equipo de los indios. Este Cortés que poco a poco ha ido asentándose en el partido. Ahí está precisamente marcando una violación para Tomás. Y el equipo de los indios no debe de precisamente confiarse. Estar desperdiciando muchas ofensivas. Hay un tiempo pedido por parte de Hellman. Ahí estamos viendo la violación. Ya lo demás no contó. Y pues ahora Hellman va a ajustar. Hizo cambios dentro de la duela. Y parece que las cosas no le han salido. Ya son 12 solamente de ventaja para el equipo de los indios. Así es. Y bueno. Aquí en las redes sociales. Pues ahí apoyando a la mayoría de las personas. Al equipo de Juárez. La gente de Torreón. También esperemos que se haga presente. Vamos ahí a Esmeralda Cano. Que apoya a Brian Muñoz. Este dice bien hecho. Vamos indios. El mejor Gerardo Ochejón de indios. Fabián Millán lo está apoyando. Bueno. Blanca Landeros. También arriba a Juárez. Apoyando a Giovanni Carrillo. Así que. Este. Carrillo. Perdón. A Giovanni Carrillo. Así que bueno. El encuentro. Este. Viéndose bien hasta el momento. Le recordamos también. Que. Que. Pueden ingresar a la página de Facebook. De Canal 44. El canal de las noticias Chihuahua. Ahí le dan like. Seguir. Compartir. Y van a ver toda la intimidad del básquetbol. Aquí vemos la. La banca del equipo de Toro. Sebastián Zucarrat. Dando las indicaciones. Ahí Leroy Davis. Tratando de que. Todos se entiendan a perfección. Lo que. Lo que está tratando de ordenar. El. El entrenador. Y bueno. Aquí. También. Les quiero recordar. Que se pueden cambiar a Telcel. Con tu mismo número. Así es. Con el mismo número. En 24 horas. Marcando facilito. Felipe. Al 800 Telcel 8. O bien. En Portavoz. Punto MX. Exactamente. Pero vámonos a las acciones. 37-25. Está el partido. Hasta el momento. 8-57. Por jugarse. Aquí sale jugando Cortés. Por parte. Del equipo de Toro de la Laguna. Ya logró quitarse la marca. Entrega. Viene el disparo de 3 puntos. La pelota falla. Nuevamente. Cortés. Recupera. Entrega para David. David. Viene desde larga distancia. Y está encestando. Para poner. 28-37. La pizarra. 8-36. Por jugarse. Sale jugando ahora. El equipo de los indios. Buscando armar una jugada ofensiva. Que sea productiva. En el marcador. Precisamente. Daniel Ramos. Dándose la media vuelta. Entregando. Trata de penetrar. Ahí este número 13. Giovanni Carrillo. La pelota está abandonando la duela. Va a ser saco. Debajo de la canasta. Para el equipo. De los indios. Ya hay movimiento. McCrane. Viene precisamente a la duela. Cuando va a salir Seagher. Por parte del equipo de los indios. Para ponerle en movimiento. Está este jugador. El jugador número. McCrane con número 24. Ya entregando para Thomas. Thomas está buscando la jugada. Haciendo entrega para McCrane. McCrane se eleva. Y este ya no cuenta. Se les acabó el reloj. Se les acabó el reloj de disparo. Así que el equipo de los indios. Desperdiciando algunas jugadas de ofensivas. Que no han acumulado puntos. Y esto se está reflejando en el marcador. 37. 28. Ya solamente 9 de ventaja. Para el equipo de la frontera. Sale jugando Cristian Cortés. Moviendo el balón. Armando la jugada por parte del equipo de La Laguna. Ahí está. Ya abriéndose un espacio. Entrega. Pase votado. Ahí le están marcando. Lo que caminó Alex Reina. No se animó a elevarse. Y le están marcando la falta. Ahí estamos viendo precisamente. 1, 2, 3, 4, 5. Decían antes llévatela a tu casa. Salud. Salud. Así es. Y bueno. Ahí saludos también al entrenador Chino Pacheco. Que nos está sintonizando. Saludos para ti, Cout. Y bueno. Sí. Alejandro Reina. Que le falta dar ese brinquito. Para hacer total diferencia aquí en la liga. Dominar la liga. Ahí veíamos que en ese pase debió haberse levantado de primera instancia. Aquí viene el equipo de Torreón. Raúl Olal de la revelación del torneo a mi gusto. Y bueno. Ahí pierde Leroy Davis el balón a manos de Charles Thomas. Thomas aquí viene tratando de empujar el balón. Ramos ahí tratando de hacer lo propio. Ahí el pase picadito. No. Le adivina muy bien Leroy Davis. Viene tratando de subirse a la motocicleta. Que bueno. Abre para Eduardo Girón. Que se levanta de tres puntos. Falla. Y nuevamente ahí abajo de la canasta. Charles Thomas. Ahora viene McRae. McRae que ahí haciendo rápido las cosas. Le tapan el balón. Alcanza a rozarle el balón. Eduardo Girón. Que viene ahora al contragolpe. El equipo de Toros. Fául y cuenta. Raúl Olalde pone dos puntos para el equipo de Toros. Fáula a cargo. Ahí derramos. Ahí vemos si la falta. Y aunque brincó no queriendo hacer la falta. Se lo llevó ahí de corbata. Y ahí vemos la estampa de Raúl Olalde. Les comentaba. El jugador de revelación de este torneo. A mi gusto. Haciendo las cosas bien. En el lado ofensivo. Defensivo. En la parte de larga distancia. Estando en los rebotes. La verdad un jugador muy completo. Exactamente. Ahí está ya acortando distancia. El equipo de La Laguna. Con este están ya 31-37. Seis de ventaja para el equipo de los indios. Y ya mandaron algunos movimientos. Tanto Gelman que ya regresó a Calatayud. Y también Esteban. Por parte del equipo de los indios. Está ya haciendo sus movimientos. Así como también Juan Contreras. Que regresa a la duela. Aquí está. Este que es Gabriel Macarena. Integrando para Contreras. Calatayud. Perímetro de tres puntos. Viene a media distancia. Se eleva. Falla. La recuperación ahora. Es para el equipo. De los. De los toros. Aquí están enfrentando. Ahí está Leroy David. Viene larga distancia. Encestando. 34-37. Fíjate. En este periodo. Solamente el equipo de los indios. Ha anotado cuatro puntos. Por 14. El equipo de los toros. Ferri. No. Pues. Muy. Muy clara la. La diferencia. Y bueno. Ya. Poniéndose. Solo a tres puntos. Aquí viene Contreras. Fallando. El rebote. ¿Por quién? Por parte. Ahí hay una bola de dos. Y el balón pertenece al equipo de toros. Regresó a la duela. Josué Andréasi. Parece ser que. Que sí puede continuar. Ya lo vemos ahí en la duela. Caminando un poquito. Con desconfianza. Pero bueno. Ahí vemos la reiteración. Ahí el rebote. Por parte. De Reina. Que es desplazado. Correctamente. Por McRae. Bueno. No pudo arrebatarle. El balón. Así que viene el equipo de La Laguna. Ahora viene por conducto. De Cristian Cortés. Abre para Josué Andréas. Y regresan para Cortés. Cortés trata de hacer la penetración. Ahí la falta. Sí. Muñoz lo detuvo. Le ganó. En el crossover. Ahí que le hizo. Ahí vemos. Al arrancar el primer paso. Le ganó. Y bueno. Vemos ahí en la. En la repetición. La falta. Hay un tiempo fuera. El tiempo fuera obligatorio. A los cinco minutos por parte de la mesa. Va a haber. Helman Torres. Ahorita sí. Ya tiene que empezar a hablar fuerte. Con los de la tribu. Y bueno. Empezar a ajustar. Rápidamente porque el equipo de Toros. No va. No va a cesar en su ritmo. Exactamente. Fíjate ya con esta falta. De este jugador del equipo. De los indios. Especialmente. Es Brian Muñoz. Que llegó a tres personales. Ya tienen acumulativos. Pues el equipo de indios. Por cero. Fáil que ha cometido en este periodo. El equipo de los Toros. Ahí vemos a la afición. Que se dio cita el día de hoy. Familias enteras. Poca la entrada. Fede. Creo que el día de mañana. Cambiará muchísimo las circunstancias. El derbi de la capital. Como lo han ya bautizado. Centauros. Enfrentando al equipo de los Dorados. Ahí vemos precisamente. Algunos aficionados. Con los cambios que ya platicamos. Exactamente. Así que de esta forma. Helman tendrá que ajustar. Si busca mantener. Tres ya han recortado. Terminó el primer periodo. Con una ventaja de trece. Ahorita ya Toros ha recortado a tres. La ventaja. Con cinco cincuenta y ocho. Por jugarse. Indios tendrá que regresar. Regresar al partido. Si quiere ver algo positivo. En el resultado. Por su parte los Toros. Un equipo de Toros. Que hemos visto que. Pues siempre. En sus partidos. Le hemos visto que viene. De menos a más. Este equipo. Así es. Si. El final del segundo cuarto. Y el final de. Del tercer cuarto. Son los. Son los cuartos. Que se ponen muy interesantes. Para el equipo de. De Toros. Y bueno. El equipo de. De la tribu. Haciendo. Haciendo bien las cosas. Sobre todo. En lo segundo. En el tercer y cuarto cuarto. En la segunda mitad del encuentro. Lo hacen bien. Ahora. A diferencia de eso. Pues el equipo de Toros. Los dejó. Trabajar. Trabajar. Hacer las cosas desde inicio. Y la diferencia. Es que se fueron rápidamente. En el marcador. Aquí viene Cristian Cortés. Con su primer tiro libre. Es bueno. Por parte. De. Del equipo de Toros. De la laguna. El marcador. 35. 5.37. 5.58. Por jugar. En este segundo cuarto. Aquí viene. Cristian Cortés. Otra vez. Y bueno. Hace efectivo. Por la mínima. Ahora. El equipo de la tribu. Al frente. En este marcador. Aquí viene. El pasecito. Parecía violación. No. Abren para. Gabriel McRae. Se levanta de tres puntos. Fallan. Nuevamente. Se suben a la motocicleta. Viene Eduardo Girón. Ahí. De costa a costa. De lado a lado. Dos puntos. Y le dan la voltereta al partido. Por primera vez. Desde. Avanzado. El primer cuarto. Está al frente. El equipo de la laguna. Así que bueno. Viene. Calatayot. Ahí. Tratando de armar la jugada. Para Contreras. Este. Para Esteban. Una bonita jugada. Y Esteban. Contra el cristal. Haciendo la jugada. Por encima de Alejandro Reina. Felipe. Así es. Fede. El equipo de Indios. Tiene que ser más productivo. Lo decíamos. En este periodo. Ya. El equipo de la laguna. Alcanzó. Se puso arriba. Ahorita la ventaja mínima. Para el equipo de los indios. Hay. Un dos. Pelota de dos. Y ahora. Va a pertenecer el balón. Para el equipo. De los indios. Ahí ya está. Hablábamos. El equipo de indios. En este periodo. Solamente ha notado. Seis puntos. Hasta el momento. Por dieciocho. Que tiene el equipo. De los toros. Y ahí habla. Precisamente. En la recuperación. Dentro del marcador. Aquí viene. El jugador. Juan Contreras. Por parte del equipo de los indios. Buscando a Calatayud. Calatayud. Que animaba a disparar. Sin embargo. Va para tres de Esteba. Esteba viene de tres. Y está encestando. Para poner ahora. Cuatro de ventaja. Cuarenta y dos. Treinta y ocho. Cuatro. Cuarenta y ocho. ¿No? De la experiencia de Esteba. En el momento. Bueno. Respondiéndole ahí a la tribu. Definitivamente. Fermi. Y ahora. Las cosas se han encontrado. Ahora para el equipo de los toros. Que están perdiendo esa ofensiva. Y llega McClain. Se eleva. Y está. Retacando. Clavando ese balón. Para poner ahora el marcador. Cuarenta y cuatro. Treinta y ocho. Fermi. Cuando hay cambio en la duela. Cuando mete Gelman. Su cuadro titular. Se ve la diferencia. En el equipo de los indios. Sí. La verdad. Es la diferencia. De la. De la falta de profundidad. En la banca. Del equipo de indios. Una vez que empieza a hacer ajustes. No le ha resultado. A Gelman Torres. Pero una vez que encuentra. A su quinteta titular. Otra vez en la cancha. Se ve la diferencia. Empiezan a hacer las cosas mejor. Y bueno. Ahorita ya amplía la ventaja. Nuevamente. Retoma el control. Se lo había quitado el equipo de Torreón. Retoma el control. Y seis puntos arriba. Aquí vemos al equipo de Torreón. Ahí. Explicando. Sebastián Zucarrat. Qué es lo que quiere. De sus. De sus discípulos. Y bueno. Ahí vemos a. Josué André. Ya se ha recuperado. Y en pantalla. Tienen ustedes. Ahí a. Michael Lizarra. Que no pudo. Recuperar de esa lesión. Y bueno. No pudo estar. Viendo actividades. El público. Ahí. Que se dio cita. Para presenciar. El encuentro. Ahí lo. Lo vemos. Lo vemos. Ahí parte del público. Ahí las indicaciones. Por parte de Sebastián Zucarrat. Ahí la. La tabla. El. Platicaba. Con el dueño. Con la. Exdruba. Ávila. Y me decía. Este. Que. Que. Luis André. Antes de. Iniciar la temporada. Se lastimó. Y se estuvo quedando. Ahí en su casa. Uno. Unos días. Y bueno. Estaba. Mientras. Estaban las sesiones. De. De. Rehabilitación. Y. En lugar de ponerse a ver la tele. Cualquier cosa. Estaba estudiando las jugadas. El libro de jugadas. Ahí en voz alta. Y pues el resultado lo vemos aquí en los muchachos de Torreón. Muy bien trabajados. Definitivamente. Fer. Es un equipo que digo. Bueno. Lo hemos platicado. Lo hemos comentado mucho. Joven. Y pues si se le da ese seguimiento. Se mantiene este conjunto. Creo que. En poco tiempo veremos un equipo de Torreón. Muy fuerte. Así es. Aquí se levanta Leroy Davis. De tres puntos. ¿Quién más? Si no es Leroy Davis. A la hora buena. Por parte del equipo de Torreón. Ahí el veterano levantándose. Y diciéndole a su equipo. Que es hora de despertar. Bueno. Vamos a ver si la tribu lo permite. Aquí viene Ricardo Calatayos. Le cayeron. En doble equipo. Ahí rompieron la marca. Y bueno. Juan Esteban ahí los hace pagar. Ahí anotando dos puntos. Para el equipo de la tribu. Viene ahora el equipo de Toros de Torreón. Ahí tratando de armar la jugada. La doble pantalla directa. Abren para Andréas. Este para Cortés. Abren para Girón. Ahí Eduardo Girón. Abriendo para Reina. El pasecito picado. Y la falta por parte de Gabriel Macri. Así que bueno. Vemos ahí la reiteración en sus pantallas. Ahí el pasecito picado. Y bueno. Gabriel ahí se llevó la mano de Eduardo Girón. Y bueno. Esto. Lo complicado que tiene el equipo de Torreón. Es que cuando empiezan a moverse. Cuando iban abajo en el marcador. Te fijas que estaban muy estáticos. Estaban esperando que el que tuviera el balón. Hiciera las cosas. Una vez que empezaron a cortar sin balón. A moverse sin balón. La verdad es complicadísimo alcanzarlo. Exactamente. Ahí está el resultado Fer. Ahí está precisamente ya. 42-46. 4 de ventaje. Con este disparo. A 3 de distancia. 43-46. Va a entrar Olalde. A la calle. El que sale es Alex Reyna. Va a poner en movimiento el equipo de los indios Macri. Por parte del equipo de la frontera. Ahora entregando para Juan Contreras. Juan Contreras quien es el armador. Funge como armador para el equipo de los indios. Se entrega para Esteban. Juan Macri. Macri ya está entrando a la pintura. Y dio algunos pasos. Le cometieron el foul. El foul es precisamente de Olalde. Que no lo puede creer. Precisamente ahí lo está señalando. Estamos viendo la repetición. Y es el segundo personal de la noche. Para este jugador del equipo de los toros de la laguna. Le van a hacer entrega. No sé qué reclamar. Está muy claro. Claro exactamente. Le van a entregar a Macri. Que lleva nueve puntos hasta el momento. Está encestando su décimo punto de este partido. 47-43. 3-25 por jugarse. Este segundo periodo. Entrega nuevamente. El balón lo está fallando. La recuperación la tiene el equipo de los toros. Con Cristian Cortés. Que sale marcando la jugada. Movimientos ahí dentro de la duela. Para Andreazzi. Andreazzi entregando para David. David le entra a la pintura. Entrega para este. Que es Olalde. Olalde entró. La pelota coqueteó con el aro. No logró encestar. Ahora la tiene el equipo de los indios. Por conducto de McCrane. McCrane tratando de penetrar. Por poco le roban el balón. Entrega para Esteba. Esteba para Calatayú. Calatayú tratando de penetrar. No le permiten para McCrane. McCrane dentro de la pintura. Se da media vuelta. Parecía que le cometían foul. El árbitro no lo señala. Así que la pelota. El balón es ahora para el equipo de los toros. Cristian Cortés. Manejando. Entregando para Andreazzi. Prácticamente solo viene el disparo de tres. La está fallando. La recupera Esteba. Por parte del equipo de los indios. Entregando ahí para Calatayú. Calatayú viene el disparo de tres. Y está encestando para poner cincuenta cuarenta y tres. Fernando. Así es. Vemos allá a Ricardo Calatayú que levanta los brazos desde la distancia. Y bueno. Amplía la ventaja. Nuevamente a siete puntos para el equipo de la tribu. Aquí viene ahora Cristian Cortés tratando de armar la jugada. Ahí tratando de llevarse a Muñoz. Ahí por velocidad. Tablerito. Y dos puntos para el equipo de Torreón. Ahí lo vuelven a señalar. Que dejen el balón cuando caiga la canasta. Y bueno. Ya los dos equipos están amonestados en esa situación. Así que bueno. Ahora la tribu viene por parte de Contreras. Contreras tratando de armar la jugada. Ahí entrega para Esteba. Esteba ahí el pasecito para Ricardo Calatayú. Este abre para McRae. Ahí el sub y baja. Y bueno. Ahí dos puntos para McRae. Lo comentamos. Este jugador se notó con una confianza diferente en el último partido. Y bueno. Ahora haciendo las cosas muy bien. Ahí vemos. Ahí la jugada bonita. Espectacular por parte de Gabriel McRae. Ahora viene el equipo de Toros. Ahora viene Cortés. Ahí tratando de hacer el jumpercito. Falla. Por velocidad sale el equipo de la tribu. Ahí lo amarraban un poquito a Contreras. Abre para Gabriel. Gabriel abre para Contreras. ¿Quién viene? Esteba. Le dice que le dé la vuelta. El pasecito picado. Ahí para quién. Ahí la falta ofensiva. Si hubiera ido a la canasta no hubiera sido falta ofensiva por parte de Esteba. Pero bueno. Al pasar el balón. A pesar de una excelente defensa por parte de Eduardo Girón. Eduardo Girón. Todos los Girón. Sobre todo Daniel y Eduardo. Se plantan muy bien al momento del ofensivo. Y han sacado varias faltas importantes en esa situación. Un minuto de juego por jugar en este segundo cuarto. El equipo de Torreón cayendo por siete puntos ante la tribu. Aquí viene Olalde. Ahí tratando de armar la jugada. Ahora abren para Cortés. Bien defendido por parte de Contreras. Se levanta el jumper. Falla. ¿El rebote para quién? Para Leroy Davis. ¿Qué abre para quién? Para Olalde. Olalde viene. Se anima de tres puntos. ¡Sí, señor! Tres puntos para Torreón. Y bueno, el marcador 48-52. Cuatro puntos la diferencia. Treinta y seis segundos de juego en este segundo cuarto. Ahora viene la tribu. A ver qué dice la tribu. Parecía que iba a hacer violación ahí de Calatayot. Pero bueno, entrega para Gabriel. Gabriel McRae se levanta con el jumper. Falla. El rebote allá largo para Juan Esteba. Diez segundos en el reloj de disparo. Pero abren para McRae de tres puntos. Falla. Y bueno, ahí parecía que era una violación por parte de Eduardo. Pero no. La falta técnica a esa hora para... ¿Calatayot? Sí, Ricardo Calatayot. Reclamó eso. Sí era violación. Venía de fuera. Eduardo Girón no había puesto los dos pies en el terreno. Ahí está lo que está señalando precisamente Ricardo Calatayot. No lo vieron así los árbitros. Está un técnico y bueno, va a ir a la línea de los tiros libres. Con la posibilidad de acercarse a tres puntos solamente perro. Así es. Y bueno, ahí va a ser el tiro libre por parte de Cortés. Y bueno, ahora vemos a Ricardo Calatayot. Que no puede creerlo. Que aparte de lo que no marcaron, le marcan la falta técnica. También ahí vemos al buen Helman Torres reclamando con los árbitros. Pero bueno, ya el partido se inicia. Hay ocho segundos de juego en este segundo cuarto. Cinco. Ahí vemos a Cortés haciendo la jugada. Dos segundos. Se levanta Leroy Davis. Tres puntos y falla. El marcador, 49-52 por parte del equipo de la tribu. Se va al frente en este encuentro. Y bueno, Torreón totalmente sorprendido. Exactamente. Aunque ya la distancia se ha cortado muchísimo. Solamente tres puntos de los trece que se fueron en el primer periodo. Nosotros vamos a ir a la pausa. Y regresamos para platicar en medio tiempo de las estadísticas de este partido. Y regresamos para platicar en medio tiempo de las estadísticas de este partido. ¡Suscríbete al canal! 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 que ha sido entretenido sin duda alguna, partido de 52 puntos para el equipo de los Indios, 49 para el equipo de La Laguna creo que el tercer periodo sin duda alguna es uno de los periodos donde se definen muchos de los partidos vamos a esperar cómo maneja Gelman su cuadro para mantener esta ventaja ahorita ya de 3 puntos pero que ha logrado esta ventaja de 13 puntos así es y bueno, vemos aquí que el equipo de La Laguna no ha salido, apenas van saliendo a calentar así que ha estado intensa la plática por parte de Sebastián Zucarrat el equipo de Indios ahorita que es lo que pudiera estar haciendo al inicio, controlar el juego, no desesperarse aunque es poca la ventaja que tiene lo importante es que ellos están controlando el partido, si empiezan a jugar a las carreras con el equipo de Torreón, Torreón es un equipo que está acostumbrado a mantenerse los 48 minutos corriendo de un lado a otro yo pienso que ellos deben de darle más la más la pausa esas revoluciones que tienen a través de Ricardo Calatayud ahora Gabriel McRae que de repente se suben a la motocicleta van al otro lado rápido pues bueno es lo correcto lo que deberían de estar haciendo sin embargo bueno tomar su ritmo y hacer bien las cosas por parte del equipo de Torreón pues bueno tienen que entrar a ritmo Omar de Aro y Cristian Cortés lo vimos errático a Cristian Cortés un Alejandro Reina se tiene que enchufar más en el partido y por qué no los hermanos a Andrea si los hermanos a Andrea si tienen que que meterse muchísimo más en el partido definitivamente Fer 52 para el equipo de los indios 49 para los toros de la laguna vamos a ir a la pausa y regresamos aquí al Manuel Bernardo Aguirre Aguirre ¡Gracias! 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 Bueno, estamos de regreso para el inicio del tercer periodo Ya vemos al equipo de La Laguna Recibiendo las indicaciones de su entrenador Por su parte el equipo de Los Toros Están ya, exactamente, están ya El equipo de Los Indios también, Gelman Torres Dando las indicaciones precisas para el tercer y cuarto periodo Un partido de toma y daca Fernando, sin duda alguna Un partido donde el equipo de Los Indios, decíamos Consiguió la semana pasada su primera victoria Y sin duda alguna, obtener la primera victoria es motivante Por su parte el equipo de Los Toros Buscando la victoria que le pueda en cierta forma Dar momentáneamente el segundo lugar Después de los resultados que tenga Centauros, el equipo de Los Soles Y también el propio resultado que ellos puedan tener en su segundo partido de esta semana La última semana del rol regular Así es, pues bueno, vemos a un equipo de Toros Que todavía le hace falta hacer algunos ajustes De cara a los compromisos que vienen Que bueno, ellos cierran esta quinta jornada Con el encuentro con Soles de Okinaga Un encuentro que muy seguramente definiría el cuarto sitio Y bueno, pues la verdad es que va a estar O el segundo, tercero Sí, lo que pasa es que menciono el cuarto sitio Porque quedar en segundo o tercero Pues es prácticamente Ya sabes cómo Entre ellos dos, exactamente Ahí la bronca es que te vas al cuarto lugar Y pues vas a enfrentar a Dorados Que ha sido hasta el momento Pues el mejor equipo del torneo Hay que reconocerlo Sin duda alguna Que marchaba en forma invicta Y hasta el pasado domingo Cayó lo invicta ante el equipo de Los Soles de Okina Que lo sorprendieron Adelante, Fernando Así es, bueno Pues ya iniciamos las acciones del tercer cuarto El equipo de La Laguna Ahí viene con Cristian Cortés Que le da un pasecito ahí De casualidad a Eduardo Quirón Y bueno, ahí falla Y el rebote por parte de Alejandro Reina Que bueno, ahí dicen por ahí Que de lagrimita ahí Esa canasta Y bueno, el equipo de La Tribu Viene ahora a hacer lo propio Mínima la diferencia en este encuentro Ahí Contreras Abre para Esteban Esteban, el doble Y es el automático para Juan Esteban Jugador que ya lo hemos mencionado Aportándole bastante experiencia Al equipo de La Tribu Así que bueno Ahora viene el equipo de Toros Tratando de empatar O mínimo estar ahí Por la mínima diferencia En el marcador Tiene Cortés Penetrando El pase lo falla Ahí la posición Se mantiene para el equipo De Torreón Ahí vemos la defensa Ahí el pase errático Y bueno, no pueden quedarse con el balón Ni Gabriel McRae Ni Contreras Así que la posición sigue para el equipo De Toros de Torreón Seis segundos en el reloj de disparo Fue para armar esta jugada Por parte del equipo de La Laguna Así es Vemos ahí el reloj de disparo Seis segundos Cinco Viene aquí Cortés Tratando de abrirse espacio Se levanta con el jumper Complicado Falla El rebote para Juan Esteba Que va rápidamente Para Gabriel McRae Ahí tratando de penetrar Falla Pero él mismo recoge la basurita Y la pone en su lugar Ahí pues bueno Vemos al equipo de Indios Que salió con un planteamiento Este táctico De seguir empujando el balón De seguir rápido en la cancha Vemos aquí El héroe Davis Se levanta de tres puntos Falla Ahí el héroe Es la primera canasta De tres puntos Que falla en el encuentro Aquí viene Ricardo Calatayot Se sube la motocicleta Falla Pero Gabriel McRae Atento Ahí llega Y los dos puntos Ahí hacía carambola Con Ricardo Calatayot Con su propio jugador El compañero Fer 58-51 El marcador Aquí está Davis Entregando este para Eduardo Girón Girón para Cortés Perímetro de tres puntos Diez segundos En el reloj de disparo Para el equipo De los toros de la laguna Ahí moviéndose Cortés entregando Viene el disparo De larga distancia La pelota pega en el aro La recuperación Es para el equipo De los indios Vemos la quinteta titular Por parte de Hellman Y es la que le ha dado Ha producido bastantes puntos Para el equipo De la frontera Aquí está Esteban Están cometiendo foul El foul va a ser lateral Saque lateral A favor del equipo De la frontera Estamos viendo la repetición Alex de Reina Precisamente Ahí en el momento Del manotazo Para ponerla en movimiento Ya se encuentra Ricardo Calatayot Entregando Para Contreras Contreras Que marca ahí la jugada Marca la pauta 10 segundos Para Calatayot Viene el disparo De larga distancia Y está encestando Para poner el marcador 61-51 9-30 Por jugarse De este tercer periodo Ahora El equipo De los toros A la ofensiva Entregando para David David nuevamente Regresa Para Cortés Cortés para Leroy Davis Que se da la media vuelta Para Eduardo Girón 5 segundos Reloj de disparo Ahí lo sabe Se eleva Viene con su disparo Y está encestando Para poner 53-61 9-8 Por jugarse Fernando Así es Vemos ahí Eduardo Girón Que bueno Con experiencia Ahí se levantó El jumpercito largo Y bueno Aquí Ricardo Calatayot Siendo presionado Por Cortés Abre para Contreras Se levanta De 3 puntos Si señor Regresa La ventaja De 2 dígitos Para el equipo De la tribu Bueno En plan grande El equipo de Juárez Y bueno Helman Torres Ahí haciendo Los ajustes necesarios Para mantener El control Del partido Aquí viene Ahora el equipo De Torreón Abren para Josué Andréas Y hace la finta Ahí parecía Una falta De Ricardo Calatayot No se la conceden Pero el doble Ahí por parte De Josué Andréas Y así que bueno Los cartoncillos Se ponen 55-64 Ahí la falta De Josué Andréas Y bueno Ya no cuenta Esta canasta Ahí vemos La reiteración Veíamos ahí Parecía que Gabriel Macri Le daba Un recuerdito Ahí a Y este la falta Exactamente Y dejaron correr Los árbitros Y vino la falta Oye Pero un partido Disculpenme Ahí la partido Que vemos muy dinámico Lo comentábamos Previo al inicio De este partido Precisamente Por dos equipos Muy jóvenes Y la verdad Que no nos han Desfraudado Un equipo muy dinámico Un juego muy dinámico Que vemos De un lado a otro El balón rápidamente Así es Y bueno Aquí aprovechamos Este tiro libre Para comentarles Que se cambien a Telcel Con tu mismo número Así es Con el mismo número En 24 horas Es posible Que se cambien Marcando al 800 Telcel 8 O en portavoz Punto MX Y aprovecho Aquí en las redes sociales Para mandarle un saludo A Jaime Siqueiros Que nos está viendo Allá en Ciudad Juárez También al entrenador De Nacho Moreno Entrenador legendario Ahí con el TEC de Monterrey Pues bueno Saludos para usted A Santa Barbarino Nacho Moreno Así es Y bueno También Al licenciado Sergio Cavada Que dice Excelente transmisión Siete cámaras En cuatro cámaras Pues sí Tenemos la oportunidad De ser partícipes De este Ah son ocho cámaras Acá Luego luego Dijeron son Este Y bueno Tenemos la oportunidad De participar En esta transmisión Que en exclusiva Canal 44 Felipe Pues lleva para Todo el estado Y pues ahora sí Que a través de internet Del bendito Facebook Pues a todo A todo el mundo Exactamente Gracias por el Favor de Permitirnos entrar A sus hogares Con esto que es El deporte Ráfaga Uno de los deportes Muy característicos Del estado De Chihuahua A través del canal 44.2 En Ciudad Juárez 44.1 Aquí en la capital 44.1 En delicias Y en Cuauhtemoc Aquí viene Contreras Se eleva de tres Y está Encestando Para poner 57 69 El marcador A favor del equipo De los indios El equipo de los indios Que está dando la campanada Hasta el momento Fer Aquí está Eduardo Girón Están penetrando A la pintura Están cometiendo Foul El foul Lo comete Juan Esteban Así que va a ir A la línea De los tiros libres Ahí estamos viendo La repetición Cuando Eduardo Girón Se perfilaba Hacia la canasta El foul Que comete Este número 8 Por parte del equipo De los indios Y van a hacer Dos tiros libres Fer Si la verdad Un partido Excelente Por parte De la tribu Estudiando Bien al rival Ahí veíamos En redes sociales Conectados A algunos entrenadores De otros equipos Al Chino Pacheco Entre ellos Pues bueno Estudiando Sabemos que El equipo de toros Se le ha complicado Al equipo de dorados Así que bueno Tratando de estudiar Que es lo que Que es lo que pueden hacer En contra de este equipo Aquí vemos a la tribu Que viene rápidamente Tratando de ampliar La ventaja Gabriel McRae Se levanta dos puntos Falla el remate Ahí por parte de Tomás Falla el rebote Con autoridad Por parte de Cortés Ahí viene el pase Para Leroy Davis Ahí hace la finta El cristal Y dos puntos Leroy Davis En el momento importante Bueno Combinándose Con Cristian Cortés Ahora viene la tribu Nuevamente Contreras Se levanta Valiente Desde Saturno Falla el rebote Para Alejandro Reina Que entrega el balón Para Cortés Ricardo Calatayud Ahí la marca pegajosa Pero bueno Ahí la pantalla De Reina Abren para Leroy Davis Se anima De tres puntos Falla El rebote Por parte de Gabriel McRae Y bueno Ahí hay una Una falta Que marcaron Sí falta Me parece Pero Nadie señaló De quién fue la falta No Aquí va a ser saque lateral Para el equipo De los indios Que ya ponen Movimiento No sé por qué Se detuvieron Exactamente Aquí está ya Ahora McRae Jugando con este Que es Juan Contreras Juan Contreras Marcando la jugada Para Calatayud Calatayud de larga distancia Viene su disparo La pelota pega En el aro La recupera El equipo De los toros O la recuperaba Porque ahora ya la tiene El equipo de los indios Lleva en Esteba De larga distancia Y está encestando Tres puntos más Para poner 72-60 12 de ventaja Para el equipo De los indios Que tiene Seis minutos Con veinticinco Segundos Por jugarse De este tercer periodo Aquí está Christian Cortés Entregando para Olal De Olalde Da para De aro De aro Reina Perdón Reina Pues el balón coqueteó Ahí con el aro No le logró Encestar Le están marcando La falta Y vemos un equipo De toros Fer No tan efectivo A la ofensiva Como nos tiene acostumbrados No me gusta La actitud de Reina A verlo Cómo sale Ahí vemos Eso es para que fuera Mucho más fuerte A la canasta Pero más allá De esta jugada Que bueno Es circunstancial Que haya fallado O no Veíamos que Cortés En la jugada previa Le pedía que fuera Por él a una pantalla Y Alec Reina Parado A la altura Del tiro libre Sin moverse Yendo Desplazándose Muy lento Y bueno Después de la falta La actitud Pues la verdad Este jugador Tiene todavía Algunos aspectos Que madurar En su juego Aquí vemos una presión En toda la cancha Por parte Del equipo De los toros Y precisamente El jugador Que permitió Que rompieran La defensa Tomás Que era defendido Por Reina Y ahí vemos El jumpercito De Gabriel McRae Así que Que bueno Vemos mira El planteamiento Defensivo Por parte De la tribu Ahora es una zona 2-1-2 Ahí peleando Viene El momento De zona Se queda abierto Lo malo De esa zona Que puedes dejar abierto A los tiradores De 3 puntos Pero bueno Ahorita no han sido efectivos Los de Torreón Que ahora vienen Con Eduardo Girón Este para Para Olalde Abre para Cortés Se levanta De 3 puntos Si señor Conexión A larga distancia De Torreón Así es Vemos cuando El equipo De La Laguna Fer Logra armar Sus jugadas Bajándole un poquito Al ritmo Armando bien Y no tan Precipitándose Es cuando Logran hacer efectivas Sus ofensivas Aquí hay una Una falta Y un tiempo Pedido por Gelman Gelman Torres 65-74 5-23 El equipo De Los Toros No se Fer Si al inicio Del partido Durante el transcurso Y hasta el momento Ha mostrado A la mejor Un cierta A cierta forma Un poco De confianza La verdad Pero creo Que el equipo De Los Indios Como lo hemos comentado El equipo Indios a través De toda esta temporada Todo este torneo Ha mostrado Buenos partidos Sin embargo No se le había dado El resultado Porque se le acababa Ahora sí Que el aire Al final De los partidos Pero creo Que un equipo De Gelman Torres Que ha desarrollado Buen basquetbol Así es Lo habíamos comentado Normalmente El equipo De Indios Haciéndolo muy bien Durante todo el encuentro Pero les faltaba Ese jugador Que ahora El extra Para finalizar Que ahorita Que a estas alturas En una temporada Tan corta Pues no les alcanzó Para ir Modificando Esas situaciones Pero ahorita Tienen a esos jugadores En la camiseta En la camiseta De Juan Esteva Del propio McRae Ricardo Calatayud Desde un inicio Estuvo haciendo Las cosas Muy bien Para la tribu Sin embargo Juan Contreras Que ha sido La revelación Para el equipo De Indios Sí Juan Contreras Que tuvo un juegazo Con el equipo De Dorados Después cayó Ahorita lo estamos Viendo muy bien Allá ajustando Helman Torres Pues ahora sí Que esa dupla Que puede tener Con Ricardo Calatayud Que es muy interesante Ver a estos jugadores Sobre la duela Ya ahorita Un poquito más Más combinados Más este Con una sinergia Diferente Pues bueno La verdad es que Es agradable Ver al equipo De la tribu Comentábamos Que ya tenía tiempo Tres años Que la tribu No estaba en el Básquetbol Estatal Esperemos que esto Sea el comienzo Otra vez De la raga Que se mantenga Exactamente Pero lo hemos platicado En otras ocasiones Que se le dé continuidad A este proyecto Por parte del equipo De los indios Y que se mantenga En la liga estatal Creo que es muy importante Ahora en esta modalidad Que tocó la burbuja Pero que regrese El básquetbol a la frontera Sería extraordinario Para la afición Básquetbolera En Ciudad París Aquí está Esteban Cestando de tres puntos Poniéndose ahora El marcador 77-65 A favor del equipo De los indios Aquí moviendo Los toros de la laguna Eduardo Girón Perín de tres puntos Pase botado Buscando a Olalde Olalde Da para este Que es Andréas Y Andréas Y nuevamente Para Cristian Cortés Ya logró Entrar a la pintura Logró sacar el foul Lo encestó Y va a ir a la línea De los tiros libres Ferro Si fíjate Ahí vemos una rotación Cubriéndose muy bien Las espaldas Juan Contreras Con Ricardo Calatayud Ahí Juan llegó Demasiado rápido Y le hizo bien El corte Este Cristian Cortés Le ganó El primer paso Y bueno Tuvo que hacer la falta Pero fíjate Me gusta el planteamiento De Helman Torres ¿Qué es lo que puedes hacer Para alargar Los minutos Que pueden estar en cancha Tus jugadores? Una defensa de zona De zona Para cansar menos Así es Y lo están haciendo Apretando bien A los A los jugadores El desgaste Se lo están llevando Tanto Ricardo Calatayud Como Contreras Que son jugadores Que los hemos visto Que pueden aguantar Fácilmente Los 48 minutos A un buen ritmo Entonces ahí está Tratando de proteger Un tanto a Esteban A Gabriel McRae A Thomas Y bueno Que les duren más En la cancha Porque esto Es lo que le ha dado Resultado a esta quinteta Exactamente Fíjate que algo Muy característico De este torneo Que la mayoría De los equipos O los entrenadores Nos han platicado Pues es que fue un torneo Que se estaba Que se organizaba No se organizaba Y muchos de estos equipos Pues realmente No tuvieron la Pretemporada Que hubieran deseado Muchos hablaban De que se juntaron Una semana O se reunieron El equipo completo En la misma semana O en la misma semana O una semana Antes del inicio Hablábamos con Gustavo Quintero El entrenador Del equipo de los soles Y nos decía Hace dos semanas Tres Que su equipo Estaba a un 75 Pero después De lo que vimos El domingo Creo que El porcentaje De lo que él busca Ha aumentado mucho Para el equipo de los soles Si un equipo de soles Que ha crecido mucho Al paso de las semanas Y vemos aquí a Esteban Que se levanta Con el jumper Falla El rebote Para quién Para él Pero bueno Ya se va el balón Si un equipo de soles Que ha subido mucho el nivel La diferencia De tomar buenas decisiones En cuanto a los refuerzos Pues Tyron White Llegó Como si hubiera estado jugando Aquí desde la primera semana Como si hubiera tenido Pretemporada Oye pero fíjate Aparte de eso En estos dos partidos Que llega este refuerzo Para soles Ayudó muchísimo Ahora ahí Vamos pensando En lo que pudo haber Trabajado en esta semana Y lo que puede aportar Para los próximos dos juegos Y los play-offs Si la verdad El crecimiento Obviamente también Tiene mucho que ver Gustavo Quintero Que ahí vemos La falta ahí Por parte de Juan Esteban Que se lo quería llevar A la casa Pero bueno Gustavo Quintero Un entrenador Con muchísimo Muchísimo Duelas Recorrido aquí En la liga estatal Como sabemos Fue asistente Primer asistente De Gustavo El Chino Pacheco Durante 3, 4 años Y después Brincó a quedarse Con el equipo De Ojinaga Y a partir de ahí Lo ha estado trabajando Ahora yo siento Que le ayuda mucho A Gustavo No tener tanto La presión Tan de cerca De la afición De Ojinaga Es una muy buena Afición Pero es muy exigente Porque están acostumbrados A ganar Exactamente Aquí está el equipo Ahora de los indios 10 de ventaja Aquí está Calatayuda Pase Que no llega A su destino La tiene ahora El equipo De la laguna Entregando Para Andrea Si viene De larga distancia Está encestando Para poner 70-77 7 de ventaja Para el equipo De la frontera 3-30 Por jugarse De este Tercer periodo Ahí está El foul El foul De Olalde Me parece A la distancia Si Es Olalde Ahí están Marcándole El personal Va a hacer saque lateral Para el equipo De los indios El tercer personal Para Olalde En este partido 3-27 Por jugarse Por jugarse Aquí ya la pone En movimiento El equipo De los indios Por conducto De Calatayú Calatayú Ahí haciéndole La pantalla Este que es Carlos Herrera Logró colarse Calatayú Logró elevarse Pase y encestar Por completo El pase Alejandro Reina Pase Luis Y vemos la presión En toda la cancha Ahí por parte De los toros Ahí viene Ricardo Calatayú Controlando el balón Viene La marcación Es personal Toda la cancha Por parte Del equipo De toros Ahí el doble equipo Abren Para Tomás Ahí pierde el balón Buena Les da resultado La defensa Al equipo de toros Viene Ahí Alejandro Reina Se quita A Ricardo Calatayú Dos puntos Y bueno El marcador 72 A 79 Esto no le gusta Para nada A Helman Torres Le están Presionando El balón Desde la salida Va a hacer ajustes Seguramente Va a meter a alguien Ahí en el En el centro De la cancha Para que pueda Desahogarles un poco Jalarma La marca O bueno Hacer algún ajuste De que se ayuden Un poquito más Ricardo Calatayú Y Juan Contreras Exactamente Fer Hay un partido De altas y bajas Para el equipo De los indios Hemos visto Que ha tocado Hasta los dos dígitos De ventaja Pero también Ha sido alcanzado Por el equipo De la laguna Que ha estado Hasta arriba En el marcador Por la mínima Diferencia Helman Tendrá que Mantener Buscar Mantener Esa situación Fer De que Les aguante El ritmo Ahí vemos El ambiente De poca gente Pero con buen ambiente Vemos al niño Moviendo y bailando Deleitando Mira Ahí Me imagino Su mamá Sus familiares Pues Pasando un rato Agradable Buen ritmo Fer Sin duda alguna Así es Así es Ya quisiéramos bailar Como Así que Decía Fer Algo que le ha pasado Característico El equipo De los indios Es que No ha aguantado El ritmo En los últimos minutos Se le han caído Dos o tres partidos Si no es que Todos los que había Enfrentado Fer Hacimos un partido De tiempo extra Con el equipo De Casadrandes Que al final Logró Bueno Logró Casadrandes Ganarlo Y el equipo De los indios Le faltaba Esa situación Esperemos el día de hoy Que pueda Mantener ese ritmo Para poder sacar Esa victoria Y si no Bueno pues Todos también Estará Remando Contra la corriente Y buscando la victoria Que lo ponga En el segundo lugar Así es Y bueno Aquí les recuerdo Que se pueden cambiar A Telcel Con su mismo número Así es Con el mismo número Te cambias En 24 horas Marcando al 800 Telcel 8 O en Portabot Punto MX Aquí la tribu Viene tratando De hacerlo Las cosas Ahí retomar el control Ricardo Calatayot Ahí se le acabó El tiempo de disparo Y bueno Se le acabó El tiempo de disparo Rápidamente Aquí en las En las redes sociales Bueno Ahí vemos A Juan Ángel Contreras Saludando A Juan Contreras Ahí el número 7 Es el papá De él Miguel Aguayo Manda saludos Ahí saludos Para ti Carnal Ahí vemos A Olalde Que valiente Ahí en tierra De gigantes Recibe la falta También vemos A Francisco Castillo Que dice Bueno Este El arbitraje Dejando que desear Ahora cargado A los indios De Cuerza La verdad Yo no lo he apreciado De esa manera Pero bueno Ustedes tienen La última palabra Así que Bueno También el conejo Efraín Quiroz Que fue parte De la Directiva De De los propietarios De Centauros Cuando inició La franquicia También Luis Raúl Pérez Y Fuentes Saludos Para todos ellos Que están Sintonizando Carlos Rangel Que dice Vamos indios Así que Bastante afición De De allá De la frontera Y pues Ojalá Que se mantenga Este Palmita González Haciendo El esfuerzo En esto También Comentas El propietario De indios ¿Quién es? Héctor Espino Para lo que tenemos Conocimiento Exactamente Así es Y bueno Vemos aquí Cómo rompieron La defensa El equipo De la tribu Ahí se levanta Ahí una bonita jugada Pero bueno Mostrando control De cuerpo Ahí en el aire Este Ramos Pero bueno Falta un saludo Para el compadre Mauricio Mauricín Mauricio Ávila Compadre Es que ahora No me ha salido Que lo está viendo Saludos Para él Ahorita me la regó Porque hablo mucho De Raúl Olalde Pero bueno Pues es el jugador Revelación para mí Saludos para él Para mi acabo Mauricín Para Mateo El pequeñín Que salió En Nerón También ahí Para el básquet Para el básquet Está muy seguro Con su equipo Sin embargo Este Pues bueno Hay varios aspectos Que tienen que trabajar Presionan Mira Presionan muy bien En toda la cancha Hay que Ah Estaba pisando fuera No se vio No se vio Que es lo que Marcó Estaba pisando Fuera Josué Andreazzi Por eso Detuvo las acciones El árbitro Pero presionan bien Sin embargo Dejan muchos huecos Y le rompen fácilmente La presión Entonces el desgaste Que están haciendo Los jugadores Pues bueno Termina sin valer la pena Por ese rompimiento Hay un jugador Que siempre se les queda Se queda atrás Y ahí es donde Precisamente hacen la jugada Y ahorita que hablabas Precisamente de Sebastián Sucarrat Creo que esas declaraciones Que hizo la semana pasada Ver muy interesante Sé que se hablaba De que si Buscaba un refuerzo Extranjero Que él dice Que confía En estos jóvenes Mexicanos Y que con ellos Se las va a jugar Hasta donde llegue El equipo de los TORS Habla bien de él Definitivamente Dándole la oportunidad A estos jóvenes Y ahí está Este que nada menos Que Sigurds Anotando de tres puntos Habla bien de él Y del trabajo Que busca hacer Con este grupo De jóvenes de la laguna Convencido totalmente De lo que tiene en sus manos Platicamos con él Y le decía Ahí vemos Una buena defensa Por parte de la tribu Le decíamos Que tiene Pues el talento De selección nacional El futuro de la selección nacional En sus manos Y bueno Convencido de que De que este es el camino Así que Que bueno También la tribu Ahí haciendo las cosas Muy bien Ahí vemos a Ricardo Calatayud Que no pudo alcanzar A Josué Andriazi La falta Y vemos ahí La reiteración Como Se queda atrás Ricardo Cuando cambia de mano Ahí la falta El manotazo En el antebrazo Y todavía voltea Así como ¿Qué pasó? Pues ahí está Muy más claro Y el manotazo Y hay acumulativos Para el equipo De los indios 5 faltas personales Viene el disparo Y está encestando 76 82 6 de ventaja Para el equipo De los toros Ya hacen entrega Del balón Para que realice Su segundo Tiro libre Y se prepara Y viene con el disparo Y está encestando 77 82 5 De ventaja Así es Vemos nuevamente La presión Toda la cancha Ahí lo que comentábamos Mira Hay un jugador Que no llega En esa rotación Y es lo que permite Que se rompa La defensa De presión Ahora Ya se repliega El equipo De Torreón Viene el equipo De la tribu Ahí tratando De hacer bien La jugada Seekers Ahí el reloj De disparo En 4 segundos Recupera El equipo De Torreón Viene Al contragolpe Josué André Así Dos puntos Para el equipo De Torreón La ventaja Se reduce Únicamente A 3 unidades Seekers Aquí tratando De hacer las cosas Mejor Viene Para Ramos Ahí se le va El balón Lo recupera Seekers Ahí 10 segundos En el reloj De disparo Seekers No quiere Que le pongan La pantalla Ahora viene Tomás Va para el otro lado No encuentra Quien darle El balón Ahí le roban La espalda Y bueno Se les acabó El reloj De disparo Demasiado tiempo Seekers Ahí con el balón Esto hace que se moleste Allá Gelman Torres Le dice ¿Por qué no Le das vuelta? Pero bueno 1.8 Por jugar En este tercer cuarto La diferencia 3 3 unidades Aquí viene Luis Andrés Desde más atrás De media cancha Vaya Y bueno Vamos a la pausa Y regresamos Con las acciones Del último cuarto Aquí en el manual Bernardo Aguirre ¡Suscríbete! 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 Bueno, vámonos a los 12 últimos minutos de este partido Cuando aquí está perdiendo el balón Daniel Ramos Rápido lo pierde y ahora lo tiene el equipo de los Toros 79-82, 3 de ventaja Ahí estamos viendo el propio le pega en el pie Y está moviendo ahora el equipo de los Toros Con este que es nada menos que Josué Andriazi Andriazi moviendo el balón entregando para Omar Dearo Omar Dearo buscaba pase pero sin embargo es equivocado Ahora lo tiene el equipo de los Indios moviendo el balón aquí Jugando, está Aguilera Contreras, perdón, Contreras por parte del equipo de los Indios Entregando para Tomás, Tomás está intentando penetrar a la pintura Le da pase para este que Ramos, Ramos penetró bien Cambió el ángulo y Ancestó dos puntos para poner 84-79-5 de ventaja Andriazi ahora Luis Andriazi moviendo el balón Y hay una falta Hay una falta Fer por parte del equipo de los Toros Ahí hay un empujoncito ahí por parte de Contreras Ahí vemos la falta Y ahí si seguimos la jugada Pues bueno, Contreras ahí empujando a Olalde Aquí en las redes sociales está bueno el tiro de apoyo entre Indios y Toros Acuérdate que hay una rivalidad deportivamente hablando Juárez con la frontera con Laguna, con Torreón precisamente Así es, ahí apoyando a Calatayud, a Contreras, a Olalde Y bueno, pues ahí hablando bastante en las redes sociales Y aquí Fauli cuenta desde la larga distancia Ahí Contreras es el que hace el tiro Ahí vemos la repetición Bueno, el manotazo allá arriba de Omar de Aro El árbitro marca la falta Y el triple Así que va a completar la jugada de cuatro puntos Aquí Juan Contreras y bueno, Sebastián Zuccarrat No puede creer lo que está viendo Siento yo que el equipo de Torreón Llegó pensando en el juego contra Ojinaga Este lo vio como de trámite Lo vio fácil exactamente Exceso de confianza lo decíamos Fer Al inicio del partido Todavía nos queda bastante tiempo Son precisamente la ventaja que tiene el equipo de los Indios Son de nueve puntos Pero pues el equipo de los Toros No hay que darlo por muerto Aquí están encestando dos puntos más Para poner ahora el marcador 81-88 Y esto es lo que no tiene que hacer el equipo de los Indios Tienen que tomar las cosas más con calma Tienen cierta forma el marcador a favor Consumir también sus segundos Que le quieren hacer unas ofensivas efectivas Por parte del equipo de Gelman Torres Que ahora lo juega La Laguna Precisamente con Omar de Aro Omar de Aro entregando para el Edoi Davis Edoi Davis está intentando hacer la media vuelta Lo consigue, se eleva, falla Él mismo busca el valor La pelota sigue en juego Pero ahora es para el equipo de los Indios Seegers Seegers dentro de la pintura Da pase botado para la entrada Que hacía este jugador número 6 Raúl Chacón Y poner dos puntos más 90-81 Por parte del equipo de los Indios Tomando esta ventaja Jugando el equipo de los Toros Con calma Moviendo el balón de Aro Controlando Buscando a quien Ahí está para el Edoi Davis El Edoi Davis no le dio el pase Se da la media vuelta Él en ceste Le están marcando Foul El foul se lo están marcando Seegers Seegers Aquí estamos viendo la repetición Ahí está el manotazo Pero realmente Él está pegando 83-90 Así es Vemos al equipo de Torreón Cuando necesita algo Recurre al Edoi Davis Al Edoi Davis Exactamente La experiencia Y por el otro lado La tribu está que no cree nadie Todos los jugadores Haciendo bien su trabajo Vemos a Ricardo Calatayud Que no está en cancha Está en la banca Salió faltando un minuto de juego Del tercer cuarto Tomando minutos de descanso Importantísimos De cara al cierre de este partido Así que viene Ahora la tribu viene con Esteban Abre para Seegers Se levanta desde Saturno Sí señor Ampliando la ventaja A 10 unidades Así que bueno Seegers Haciendo muy bien las cosas Valiente Se levantó Tres pasos atrás De la línea De tres puntos Y bueno Ya vimos el resultado Ahora viene Omar Dearo Ahí tratando de hacer las cosas Parecía que caminaba Fauli cuenta El árbitro Le concede la falta Y el doble Así que bueno El marcador Se pone 85-93 Ahí Vemos Cómo se da la media vuelta La falta De Juan Contreras Y el doble Por parte De Omar Dearo Ahí Ramos Reclamándole al árbitro Diciéndole que Que no debió De haber contado Esa Esa canasta Sin embargo Los árbitros Ya la dieron por buena Ahí también Gelman Torres Haciendo lo propio Con Daniel Daniel Soto El árbitro Principal Y bueno Aquí falla Omar Dearo Omar Dearo Bueno Ahí Atropellan Josué Andrés Se atropella A Sijers Y Omar Dearo Que no ha podido Meterse en ritmo Del juego Ahí vemos La reiteración Y bueno Si Si anotaron La matrícula Porque Bueno Placa Verdad Fer Para este jugador De El equipo Los últimos minutos Serán los minutos Más emocionantes De este partido Un partido Donde El equipo De toros Ha hecho Pues Ha bajado Ahí la ventaja Que tiene Aquí la está robando El equipo De los toros Está elevándose Y no logran Estar Pero están cometiendo Foul El foul Lo cometa Juan Contreras Fíjate que Vemos Aparte Los reclamos Fer Así rápidamente Decirte Omar Dearo Lo vemos Todo Con toda La confianza Después Después de estar Lesionado Y en esta jugada Se levantó Toda la banca De la tribu Porque consideraban Que no había falta Híjole Muy Muy lejos Pero si Si había La falta Y bueno Ahí Omar Dearo Como bien lo comentas Le falta La confianza Pero bueno Rápidamente Lo que si No debemos De dejar Para después Es cambiarse A Telcel Con tu mismo Número Así es Con el mismo Número Te puedes cambiar A Telcel En 24 horas Marcando Rápidamente Al 800 Telcel 8 O en portavoz Punto MX Así que bueno Aquí vemos A Juan Contreras Que sorprende A todos los toros Que estaban Ahí volteando Les gana la espalda Y coloca Dos puntos rápidos Ahí bastante coraje Por parte del entrenador Sebastián Zucarrat Ahora viene El que sabe El que aporta Experiencia Ahí vemos Asistencia Pauli cuenta Raúl Olalde A pase Del héroe Davis Vemos ahí La jugada Nuevamente La asistencia Ahí del héroe Se levanta Raúl Olalde Valiente Y bueno Charles Thomas Allá no pudo Alcanzar el balón Pauli cuenta Para los toros Que bueno Los toros Siguen peleando Siguen haciendo Lo propio Pero vemos Algo Este Que usualmente No permite El equipo De Torreón Quedan 8 Casi 9 minutos De juego 95 unidades Por parte del equipo De la tribu Demasiados puntos Para un equipo Que está jugando En contra de Torreón Que se destaca Por la buena defensa Exactamente Fer y aquí El equipo De los indios Ahora al ataque Como bien lo comentabas 8.42 Por jugarse 95.95 De ventaja Sola para el equipo De los indios Aquí está McLean McLean Entrando La pelota Pega en el aro La falla Es una falta La falta Vamos a ver A quién es A Olalde Exactamente Ahí está Ya 5 personales Para Olalde Va a ir a la línea De los tiros libres McLean Ya no va a hablar Viendo a Olalde Porque ahora Ha tenido un juego Medio Exactamente Con 5 partidos 5 personales Y no ha estado Muy productivo A la ofensiva Aquí precisamente Es el que va a salir Va a entrar Eduardo Girón A la duela Cuando se prepara El jugador Del equipo De los indios Aquí viene Con su disparo Y está Encestando Para poner 96.90 8.35 Al primer partido Exactamente Que lo vimos Ha sentado Ha tomado Confianza Y ha hecho valer Al equipo De los indios Que lo ha apoyado En cada uno De los partidos Ahora está jugando El equipo De los toros Con Cortés Entregando Para David David Buscando A quién Ahí se quitó David Se penetró La pelota No logró Ni siquiera tocar El aro El mismo La recupera La entregan Para Omar De Aro Omar De Aro Ahí viene Con el disparo Cortés De tres puntos Y está Encestando Para poner 93.97 El marcador Ahora juega El equipo De los indios Daniel Ramos Entregando Para Esteban Esteban Lo hace Con Contreras Nuevamente Esteban Para Contreras Viene Disparo De larga distancia Y encestando Tres puntos Más Llegan Al marcador De tres dígitos 193 7.46 Por jugarse Mucho tiempo Fernando Creo que vamos A ver Un partido Un marcador Muy abultado Aquí está Omar De Aro Omar De Aro Entregando Para este Que es Andriase Andriase Busca Por ahí Le están cometiendo La falta La falta Se la van a acreditar A Esteban Precisamente Aquí estamos Ahí está exactamente La falta Que le están marcando 7.32 100 por 93 Va Creo que este partido Va a hacer uno de los partidos Con bastante puntaje Por los dos equipos Así es Cinco faltas Para Esteban Sale de la cancha Entra Muñoz Y sí Un alto Puntaje Algo Algo raro En el equipo De Toros Por eso está tan molesto Sebastián Zucarrat Porque bueno Es algo que lo caracteriza La intensidad En la defensa Y ahora Si te fijas Han sido pocas ocasiones Si han logrado Recuperar el balón En presión De toda la cancha Lo vemos aquí Nuevamente La presión Viene en toda la cancha De manera Ahí hay una Una zona disfrazada Ahí con Leroy Davis En el centro Sin embargo Es personal Ahí va la pantalla directa Para Calatayud Hace la pasada Ahí tratando de quitarse A Josué Ahí un mal pase Por parte de Muñoz Lo recupera Ahí parecía Que se levantaba Tomás Y se levanta Falla El rebote De quien De Omar de Aro Que suelta el balón Y bueno El balón se mantiene Para el equipo De la tribu El reloj de disparo Se resetea A 14 segundos Tocó el aro Ese balón Después del tiro De Tomás Y bueno Ahí se mantiene La posición Viene nuevamente La tribu Gabriel Ahora Para quien Para Contreras Que se quería levantar Ahí de 3 puntos No va para Ricardo Calatayud Este para Tomás 3 segundos En el reloj de disparo Falla El rebote Para quien Nuevamente Para la tribu Ahora abren Para Ricardo Calatayud 8 segundos En el reloj de disparo Se mete Ahí Se topa con pared Abre para Tomás Falla nuevamente Y bueno No puede concretar El equipo de la tribu Era importante Esta canasta Para el equipo De la tribu Pero bueno El marcador Se mantiene 5 unidades 95% Ahora viene Omar de Aros De Aros Que se levanta Y pierde el balón Y la falta Ahí colmilluda Por parte Del héroe Davis Omar de Aros Fuera del partido Totalmente Exactamente Fuera de ritmo Fer Es lo que estamos viendo A un Omar de Aros Ahí estamos viendo La falta de Davis Cuando va a haber Movimientos Ahí a Andrea Si sale del partido Regresa Alejandro Reina Y entra también Olalde Nuevamente A la duela 6-29 Por jugarse Importante cambio Porque el héroe Davis Ya andaba Jalando En tiempo extra Aquí viene a la línea De los tiros libres Juan Contreras Le entregan el balón Y hay acumulativo Para los dos equipos 95-100 El marcador 6-29 Por jugarse Aquí está Contreras Viene con el disparo Y está encestando Para poner 101-95 El 6 de ventaja Para el equipo De los indios Aquí va a haber Un tiempo pedido Precisamente Por el entrenador Del equipo De los toros Después de que ejecute Su segundo disparo Y aquí lo tienen Ya concentrando Se viene con el disparo Y está fallando La recuperación La tiene El equipo De los toros Aguanta el tiempo pedido Que había hecho allá El entrenador Del equipo De los toros Ya la mueve Por conducto De Cortés Que este jugador Le da Pues mucha pausa Le da mucho movimiento Mucho ritmo Al equipo De la laguna Entregando Para Dearo Dearo Entrega para Olalde Nuevamente para Dearo Viene disparo De 3 puntos La pelota Pega en el aro La recuperación Es para el equipo De los indios Que sale jugando Con Contreras Ya cruzando la media cancha Entregando Prácticamente estaba solo Brian Muñoz No se animó Buscando consumir tiempo El equipo de la frontera 12 segundos Reloj de disparo Calatayú Dándose la media vuelta Entregando para Gabriel McCrane McCrane quiere abrir la puerta Le cierran ahí Le quitan el balón Eduardo Giron Sale a toda velocidad Se eleva dentro de la pintura Y está encestando Dos puntos más Para el equipo De los toros 97-101 Pedía ahí un foul Precisamente Eduardo Giron Que no se lo concedieron Ahora la juega Ricardo Calatayú Por parte del equipo De los indios 10 segundos Reloj de disparo Moviendo el balón Ricardo Calatayú Está con 6 segundos 5 segundos Reloj de disparo Se anima desde larga distancia Viene con su disparo La falla La recuperación La robó ahí Tomás Viene él Nuevamente Y le están marcando La falta Alejandro Reina Después de El remate Estamos viendo La repetición Y Ay caray Con el cuerpo Le pegó ahí Precisamente Alejandro Reina Que ha bajado Empezó muy fuerte Con los personales Ahorita se mantiene Con 4 Así es Y vemos ahí Que le ganó La espalda Este Tomás Y bueno Sebastián Zucarrat Le llama la atención Porque Bueno ahí Ese rebote Debió haber sido De Alejandro Reina Y no permitir La segunda oportunidad Aquí falla El tiro libre Este Tomás Y bueno El marcador Se mantiene 4 unidades De diferencia 97 a 101 Cayeron en un bache Los dos equipos No han anotado Muchos puntos En este Cuarto Cuarto Y bueno Ahí ya haciendo Cambios El entrenador Pero si hay un tiempo Fuera por parte De Sebastián Zucarrat Va a hablar Con sus muchachos Quiere llegar A esta ofensiva Es importante La ofensiva Porque el tiempo Se está terminando Fíjate En el primer Enfrentamiento En la primera vuelta De este torneo El equipo De los toros Venció 91-79 Al equipo De los indios Hoy ya Estamos Vamos en la En la escala De los 100 Ya para los dos equipos Todavía quedan Mucho tiempo 5-14 Son 5 de ventaja Para el equipo De los indios Gelman Buscará mantener Esa ventaja Por su parte Zucarrat Tendrá que Motivar A sus muchachos Para que Busquen Tomar ventaja Dentro del partido Así es Y bueno Lo comentábamos El equipo De toros Llegó pensando Que ganaba Con presentarse En la cancha Y la verdad Que el equipo De indios Un rival Nada sencillo Para nadie En esta En esta liga Yo creo que Quien la tuvo Un poquito Más sencilla Fue Fue Mira ahí En pantalla Nuevamente Bailarín Acá El niño Disfrutando De la música Del DJ Que hoy Si La puso Un ritmo Un volumen Moderado Exactamente Aquí ya están Hablando A los dos equipos Fer Tendrán que regresar A la duela Vamos a ver El equipo De los toros Si quiere Mantenerse vivo En este partido Tendrá que hacer efectivo Su ofensiva Por su parte El equipo De los indios No bajar la guardia Tendrá que mantenerse También con esa distancia No permitir Que el equipo De los toros Acorte más De lo que ya ha hecho 97-102 La va a poner en movimiento El equipo De la laguna Ahí están ya Los 10 hombres Dentro de la duela Ya la ponen en movimiento Es importante El equipo De los toros Definitivamente Aquí está Cristian Cortés Moviendo el balón Por parte del equipo De la laguna Entregando para Este que es Omar de Aro Omar de Aro Que tiene que engancharse Más al partido Mira ahí lo estamos viendo Por poco Pierde el balón Entregando para Eduardo Girón Viene de 3 Eduardo La pelota Pega en el aro Lo coquetea 2-3 rebotes Y está encestando 100-102 2 de ventaja Para el equipo De los indios Ahora la ofensiva Importante es para El equipo De los indios Que logre mantener Esa ventaja Aumentarla Aquí está Esteba Se eleva La está fallando La recuperación La tiene el equipo De los toros Que le pone la calma Suficiente Para armar la jugada Y buscar el empate O ponerse En ventaja Con un disparo De 3 puntos Que aquí lo busca Cortés Quedó corto La recuperación La tenía Olalde Pero Se le escapó El balón Así que estamos En la misma Todavía 102 Así en el equipo De los indios Falla Y bueno Rápidamente Cámbiate a Telcel Con tu mismo número Sí Con tu mismo número En 24 horas Marcando al 800 Telcel 8 O en portavoz Punto MX Ahí otra vez Alejandro Reina Alejandro Reina Deja ir el pase Y bueno Aquí viene Ricardo Calatayot Tratando de armar La ofensiva Ninguno de los dos equipos Ya tenemos Hablando de la importancia De las ofensivas Para mantener La ventaja O alcanzar En el caso De los toros Y ya son 3 ofensivas De los dos equipos Que no han sido productivas Y vemos ahí Alejandro Reina No sé Se le escurre El balón Muy fácil Ahí vemos una Así es Violación Por parte de Juan Esteban Ahí tratándose De abrir paso Aquí lo Lo vemos Lo que marca Ahí esos dos pasos Y volvió a votar Así es Exactamente Sí pues Zafis vuelve Pero bueno Ahí vemos Al equipo de La Laguna Que viene Tratando De empatar El encuentro O irse arriba En el marcador Aquí viene Omar Dearo Con la defensa Ahí de Ricardo Calatayot Ahí haciéndolo pegajoso Ahí el doble equipo Venía de Juan Esteban Ahí viene La asistencia bonita Por parte de Lo falla Alejandro Reina Así que bueno El equipo de Toros No quiere aprovechar Y esto lo aprovecha Gabriel McRae Cuatro puntos La ventaja Alejandro Reina Con esto consigo mismo Pero oye Es que Bueno Impresionante Tú ya lo has traído Mencionado Y ahora sí que Como dice Lo has traído Y durante el partido Ahora cuatro de ventaja Para el equipo De los indios Ofensivo Por parte de Omar Dearo Que Omar también lo vemos Un tanto descanchado No al ritmo De lo que nos tiene Acostumbrados Y bueno De esta forma Indios tiene Cuatro de ventaja Fer Así es Y vemos ya ahí Que va a la banca Alejandro Reina Este Entra Leroy Davis Y bueno Ahí este Omar Dearo Lo vemos en pantalla Ahí Este jugador Que Que él Pudiéramos entenderlo De cierta manera Viene de la lesión Tratando de agarrar Confianza Sin embargo Los jugadores Ya en este nivel Tienen que Venir preparados Para todo esto Aquí McRae Abre para Seager Se levanta de tres puntos Sí señor Rápidamente El equipo de la tribu Toma ventaja Siete puntos La diferencia Y bueno Enojadísimo Sebastián Zucarrat Ahí manoteando Se abre Cortés Tras puntos Le devuelve el favor Se levanta Luis Andriazi Por parte del equipo de toros Va a entrar a la cancha Algo no le gustó A Sebastián Zucarrat Y bueno Va a hacer ajustes De manera inmediata Por el lado Otro lado Allá Gelman Torres Gritando la jugada Ahí viene Juan Esteban Que se le va Ahí viene Gabriel McRae McRae Abre para Ricardo Calatayú Parecía que caminaba Cinco segundos En el reloj de disparo Viene Ricardo Calatayú Se mete por velocidad Sobre la chicharra Dos puntos Para la tribu Buena jugada Un partido De ida y vuelta Buena jugada De Calatayú Que logró meterse Sobre la chicharra Como tú lo comentabas Y el equipo de los indios Saca seis de ventaja Uno cuarenta y siete Ahora uno de los adversarios Que se unen Precisamente al equipo De los toros Pues es el tiempo El tiempo Porque ya se está consumiendo Se está terminando Este partido Así que indios Manteniendo Y dando la campanada Hasta el momento Sí, 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 sí Totalmente Este Vinieron por la Y fíjate Lo que son las cosas Gana hoy indios Gana su siguiente compromiso Y uno de los equipos Que iba con tres ganados Con tres Este Perdidos Se pudiera dar La sorprendida Porque ahorita A toros Lo meten Problemas enormes Bastantes Y los manda Al cuarto lugar De manera automática Y el partido El último partido El equipo de los indios Es ante el equipo De los centauros El próximo sábado Centauros Tiene un compromiso Difícil el día Mañana Ante los dorados Y bueno Vamos a ver Que nos dicta La historia Aquí está Seeger Penetrando Y la pelota Coquetea con el aro No logra encestar Ahora la tiene El equipo de los toros Llega Andrés Y de tres La pelota pega en el aro La recuperación Ahora para el equipo De los indios Que le tiene que poner Un poco de calma Es lo que maneja Precisamente Contreras Que ya entregó Para Macri Macri dentro de la pintura Le están cometiendo Foul El foul lo comete Eduardo Girón Y va a ir a la línea De los tiros libres Con la posibilidad De ampliar Precisamente La ventaja Para el equipo De la frontera Que está dando La sorpresa Sin duda alguna Fer No menospreciamos El trabajo Del equipo de los indios Pero Como tú lo has comentado Dentro de lo que decían Las estadísticas Que en ocasiones Los números son fríos Y no juegan Pues daba claro Hacia el equipo De los toros Que a lo mejor También lo has comentado Un poco exceso De confianza Desde el inicio del partido Y esto lo ha aprovechado Bien el equipo De los sirios Si sabes por qué Se dice que dan La campanada Porque Un equipo Que ya no tiene posibilidades De avanzar Normalmente Que es lo que hacen Ya bajan los brazos Dejan de luchar Y el equipo El equipo de indios Hay que reconocerle eso Que en cada partido Se han mantenido luchando Como que Como que saben Yo siento que Que están tratando De transmitir Lo que va más allá De este torneo Es la permanencia En el básquetbol estatal Abrirse puertas Con los patrocinadores Allá de la frontera Hace regresar el básquetbol Y la propia experiencia Para los jugadores Pero vemos muchos jóvenes Dentro del equipo De los indios Que los dos hemos hablado Son equipos jóvenes Si pero un poco más De experiencia ya De más camino Además duele la recorrida Para los jóvenes De los toros Muchos del equipo De los indios Hablaban 6-7 Debutando en esta liga estatal Si Y incluyendo Los extranjeros Si Entonces Lo comentábamos No tenemos jugadores Tal vez Propios de Juárez Sin embargo Pues bueno Es un proyecto Que inicia Yo te aseguro Que si le dan continuidad A esto Pronto Pronto veremos A bastantes jugadores De la frontera Porque bueno Sabemos que Juárez Es generador De talento En el básquetbol De manera natural Entonces yo Yo pienso Que lo podríamos tener De esa manera Así que Helman Torres Y todos sus pupilos Tienen una gran responsabilidad En sus manos Para continuar Con eso Definitivamente Fer Saludos allá A toda De Ciudad Juárez Mandamos saludos Aquí desde Chihuahua Capital A metido Chalado Reyes Que está muy al pendiente De la transmisión Aquí está 104-109 1-19 Por jugarse Con la posibilidad De Gabriel Macrine De ampliar la ventaja Son 5 5 los que tiene Hasta el momento Aquí viene Está encestando Para poner 110-104 A favor De el equipo Del equipo De la frontera 119 1-19 Por jugarse Aquí está fallando La recuperación La tiene Quien? El equipo De Juárez Nuevamente Contreras Aquí la mueve Están tratando De consumir Ahora Tiempo Seager Seager Con el balón 5 segundos Relo de disparo Se mete a la pintura La pierde Ahora la recuperación Es para el equipo De los toros De la laguna Aquí está entrando André Casi Está encestando Dos puntos 106-110 58 segundos Ver Para que finalice Este partido Aquí está moviendo El equipo De los indios Que tratará De consumir El más tiempo Y bueno Ya prácticamente Lo dejaron Solo Los Contreras Le están cometiendo Paul Y parece Decía Como dice Aglaya Nuestra compañera Este arroz Parece ser Que ya se coció Importantísimos Estos tiros libres Y los mete Contreras Ya pone un panorama Muy complicado Que sigue siendo Dos posiciones Hay tiempo En el reloj Van a venir Los tiempos fuera Que acortan Ya ahí Sebastián Zucarrat Molestísimo Con lo que está pasando No lo puede creer No La verdad Sorprendidísimo Y bueno Sale del partido Raúl Olal De con seis Seis faltas Y bueno Este Aquí La La El desempeño De estos jugadores De toros Se han visto Superados Y sorprendidos Así que bueno Ahí viendo Viendo el El juego También Karim Scott Ahí le mandamos saludos Es bueno El primer tiro libre Viene por el segundo El segundo Tiro libre También es bueno Amplea la diferencia A seis unidades Tiempo fuera Va Sebastián Zucarrat Dice El bala Una jugadita De seis puntos Una jugada De seis puntos Aquí está Los segundos Finales Fer Creo que Un equipo De indios Que supo llevar El partido Hasta el momento Ahí sigue El buen ritmo Ahí vemos todavía Este jovencito Bailando Y lo dedica A los pases Sorprendido Fíjate 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 El primer periodo Favoreció al equipo De los indios 33-20 El segundo periodo 52-49 Tres de ventaja Solamente El tercer periodo 82-79 Tres de ventaja Y ahorita 112-106-49 Segundos Para que finalice Fíjate Lo que platicábamos De la experiencia De los jugadores De la tribu Tienes A tres jugadores Con más de Con 20 puntos O más Juan Contreras 24-24 Gabriel McRae 25-25 Ricardo Calatayud 20-20 Después viene Juan Esteban Con 19 puntos O sea Son cuatro jugadores Que prácticamente Han hecho todos los puntos Que si hubieran estado Desde el inicio Con el equipo De la tribu Hubiera sido Diferente Conjuntado Este equipo Por parte del equipo De toros De la laguna Ahí vemos A Cristian Cortés Con 24 unidades Leroy Davis Con 16 Raúl Olalde Que ya salió Del partido Con 15 unidades Pero bueno Eduardo Girón Con 16 unidades Pero siguen siendo Situaciones De O sea A resaltar Por parte de la tribu Definitivamente 49 segundos Para que finalice Hay que ponerle El movimiento Aquí está Cortés Con quien Con Leroy Davis Leroy Entregando nuevamente Para Cortés 45 segundos Vamos a ver Si se anima De larga distancia Quiere quitarse La marcación Que le hacen Pegajosa Precisamente Seegers Da la media vuelta Entregan para Andriás Andriás Y se quita La marcación Miren el disparo La pelota Pega en el aro Ahora la tiene 109 109-112 Sefer 5 segundos Para finalizar En un plan De la jugada Ahí lo vemos Molesto Con lo que pasó Prácticamente Llegaron Pensando En que iba a ser De trámite Este encuentro Y se toparon Con unos indios Que en esta segunda vuelta Lo hicieron Muy bien Desde Desde el primer partido Con Dorados Ya andaban Sorprendiendo A los Dorados Sacándoles El partido Y de ahí Han venido Mejorando Cada vez más Aquí está Gelman Tomando un poquito De agua Ya para Concluir el partido 3 con 3 Los nervios 3 segundos Precisamente Lo que queda 109-114 5 de ventaja Aquí ya Pues buscará El equipo de indios No hacer el power Prácticamente Sí, sí Va Mira Aquí Pues precisamente Lo que puedes hacer Va a entrar el balón Va Va a tomar el disparo Rapidísimo Del equipo De toros Pero aún Y ponle Que cayera De 3 puntos Prácticamente Es Recuperar el balón Hacer otra desfaule Y que no meta Ningún tiro libre Está complicadísimo Ya es muy complicado Aquí indios Tendrá que mantener Ya prácticamente La jugada Aguantarla Como Pues tendría que hacer Ya para Consumir esos 3 segundos Aquí está Pero hoy va a venir Con disparo de 3 Lo está fallando La recuperación Lo tiene indios Y de esta forma Está concluyendo El partido Victoria para el equipo De los indios 114-109 Fer Así es Una victoria importantísima Para la tribu Y dolorosísima Para el equipo De toros Los catapulta En este momento Al cuarto lugar Y bueno Abre el panorama Para el equipo De soles Y el equipo De centauros Y bueno Mucha gente Dándole seguimiento A esto En las redes sociales Vamos a la pausa Y regresamos Con el cierre De la transmisión ¡Gracias! 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 Bueno estamos de regreso Precisamente Fer Para dar las conclusiones De este partido Donde el equipo De los indios Sorprende Al equipo De los toros 114-109 Y con esto Bueno pues El que mete Problemas Es prácticamente Al equipo De los toros Buscando ese Segundo lugar Así es Vemos aquí Las estadísticas Generales En tiro De 46% Por parte Del equipo De Torreón 51% Por parte De la tribu En tiros De 3 puntos 34% Para Torreón 59% Para el equipo De indios Así que bueno Haciéndolo muy bien A la larga distancia Tiros libres 77% Para el equipo De toros 76% Para el equipo De la tribu En rebotes Dominó la pintura Del equipo De la tribu Con 50 rebotes Por 38% Del equipo De Torreón En asistencias Muy repartido 29% A 26% Y bueno Estas son las estadísticas Generales Vamos a los líderes Individuales Ahí Cristian Cristian Cortés Con 24 unidades Juan Contreras Ahí se despachó Con 25 unidades Nuevamente Siendo El máximo Anotador Del equipo De la tribu Reina En los rebotes 10 rebotes Por parte Del equipo De toros Y McRae Se despachó Con 11 rebotes Ahí para el equipo De la tribu Cortés En asistencias Nueve asistencias Y Juan Esteban Con 7 Así que Vemos Vemos muy pareja Las estadísticas Ahorita veíamos Una plática Por parte Del entrenador Sebastián Zuccarrat Con sus pupilos Que siempre se quedan A un estiramiento Posterior Pero bueno Una derrota Dolorosa Y una buena victoria Para la tribu Exactamente El día de mañana Centauros Que también busca El segundo lugar Enfrentará a un rival Difícil Al líder de la competencia Precisamente Al equipo De los dorados Nosotros prácticamente Lo despedimos Lo invitamos Para que mañana Nos acompañe 8 de la noche A través de Canal 44 El derbi De la capital Así es Dorados Ante Centauros Dorados Contra Centauros Un excelente partido Les Les agradecemos El favor De su atención Y bueno Los esperamos Aquí en Punto de las 8 Así es Que tengan Muy buenas noches Y hasta la próxima Les agradecemos 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 Les agradecemos